¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe, la noche es tuya, está aquí. No se preocupe, la noche es tuya, está aquí. No se preocupe, la noche es tuya, en su versículo número 102, parece, ¿verdad? Sí, 102, ya que nos hizo el favor el señor Pepe de conducir el día de ayer, en caso que le agradecemos infinitamente. Muy bien, ya estamos aquí, hoy como tema principal tenemos las hierbas, y estas son hierbas comestibles, aromáticas, medicinales, porque no se llenó de, oye, que si van a tocar esas que dan risa, y que las, pues lo único que podemos decir de ellas es que una de ellas, la más conocida, pues sí, es medicinal, siempre y cuando sea puesta con alcohol y para las reumas. Pero pues no falta el creativo que sale con que, pues si por fuera es buena, imagínate por dentro, pues me voy a volver inmortal, pero no, claro que no. Nos da mucho gusto estar con ustedes el día, día de hoy y tarde, y en la noche un pedacito para platicar con ustedes de todos los temas que han estado pasando desde el fin de semana hasta ahorita. Saludar a mucha gente que nos dio muchísimo gusto ver en la versión número 100, en la noche de las 100 representaciones, nos dio muchísimo gusto, estuvimos de veras muy contentos, y al parecer esto se va a volver vicio, y vamos a estar presentándoles próximamente la gente que va a participar en el festejo de las 200 representaciones. ¿Qué me imagino? Muy bien, no es que te veía así como que si me ganaras. Muy bien, bueno, pues empezamos esta programación del día de ahora con unas barras cromáticas. No, no es cierto. Adelante, Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Pilar Chavarría. Qué gusto que estén una vez más con nosotros en la noche estudia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando de la historia de la herbolaria y también la biografía del señor Jesús Ibarra Palomino, quien fue la persona que en México abrió la primera hierbería que estuvo afiliada a la Cámara de Comercio. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias, Pilar. ¿Y esta Aurora? Hola, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una noche más a la noche estudia. Muchísimas gracias, Maggie. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche estudia. Muchísimas gracias. Oye, sí, un... Algo así como, este... Un... Perfectamente. Sí, muy bien. Estarán con nosotros ahí en el norte. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, hermosa gente? Yo soy Anaciri Santos y transmitiendo desde acá, desde Dallas. Esperemos que... Que pasen una noche muy agradable. Gracias, Anita. Te extrañamos ayer, pero qué bueno que ya estamos juntos todavía. Bienvenida. El Sur estará con nosotros. Sí, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la noche estudia. Eso. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Pati? Vamos a empijamarnos. Eso. La pijama. Muy bien. La historia de la pijama. Fíjate que nada más porque, este... No tengo una así de verse, si no nos hubiéramos venido empijamados aquí. En empijamados. Danos un poquito más de tiempo la próxima vez y si nos venimos empijamados. En empijamas. Muy bien. Qué bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Pati. Y en el lado de la operación, en el lado del conductor, estará con nosotros Mix. Hola, muy buenas noches, chicos. Yo soy Ixchel Ábalos Villarreal. ¿Cómo están? Muy bien. Nomás pregunté si estabas. Ahorita te iba a decir que sí te presentabas, pero siempre Mix, de veras. Perfectamente. Muy bien. Ah, no, ¿cómo cree? ¿Vi ahí, este, gráficas de que está usted de manteles largos? No. ¿No fue? ¿O andas nomás cazando en los salones a ver en dónde cumpleaños, pastel o...? No. Nada más fui a mi nieta a su primer piñatita. Me dijo, qué ridículas Mix, de veras. Sí. Sí. Muy bien. Déjame hacerle una. ¿Y no te dieron pastel? Claro. ¿Y por qué no mandaste nada para acá? Oh, qué caray. Es que esos pasteles, ¿por qué hacen tan grande el merengue y el pan tan chiquito? Fíjate que está muy rico, eh. Andale, rubberine, como dicen, o sea, ¿cómo sería rubberine en español, Magui? No sé. Cállalo. Es como que no me estés diciendo por qué no puedo hacerlo. Ah, ok. Teasing me. Teasing me. En inglés también. Alguien que sepa español, por favor, que nos dé tips. Ahorita te digo. Muy bien. Muchísimas gracias. Hoy también quisiéramos tomar un tiempito para celebrarle el cumpleaños a Ana. Ana Castro está cumpliendo años el día de ahora, o, sí, ¿verdad? Veintisiete, sí. Y fíjate que nos dio curiosidad porque desde hace unos dos, tres días estaba con la tentación de que algo se estaba por celebrar, algo iba a pasar, y nada. Resultó ser que, pero era hasta ahorita, hasta el veintisiete, hombre, qué bárbaro. Como quiera que sea, que la haya pasado muy bien. Como siempre debió de haber andado allá por, este, pues fuera, ya ves que se la, se la pasa fuera. Muy bien. Muchísimas felicidades, Ana. Aquí estamos. Después queremos llegar ahí el pastelito. Mientras. Rubbing in. Rubbing in. Es como restregármelo. Ándale. No está restregando en la cara. No me lo restregues, hijo, se oye bien. El otro chisme es provocar. Provocar. No me provoca, sí. Perfecto. Ahí está. Muy bien, gracias, Maggie. Bueno, para poder seguir adelante, y ya que está aquí Pilar, para que nos ayude, vamos a, oye, qué curioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya sé por qué. Muy bien, muy bien. Hoy. ¿Verdad? Ok, ahorita la vamos a, ese es el tema. Oh, me dejaste, me dejaste con el hombro para arriba. Y ahí vas a empezar a bailar. Sí. Oye, encontraste tu sombrero de verduras y frutas y legumbres. Baile, baile. Te imaginas, imagínate a mi, se así toda, me entiendes, a celiada. Mi traje de rumbera y toda la cosa. Imagínate nada más. ¿Quién es? Es Elvis Pérez. Imagínate nada más un cumpleaños con Elvis Pérez de todos quebrándose las caderas, ¿no? Embajarnos y todos de paso. Perfecto. Ahí está, Ana. Para que luego no ande ahí con problemas traumantes durante toda su vida, de que se les pasaba su cumpleaños. No, no, se oye como canción de cumpleaños, ¿verdad? No, está muy lastimera. No, no, no se vaya después a deprimir. Muy bien, ¿qué les parece si vamos con nuestros amigos de la República Popular de Pachuca, RPP? No, no, no creo, no creo que quiera decir eso, ¿verdad? Pachuca no. ¿No? No creo. Bueno, vamos al Perú con esto que siempre nos preparan muy interesante de las efemérides de un día como hoy y regresamos. No se vayan. Un día como hoy, 27 de mayo, en 1931, el científico e inventor suizo, August Picard, realiza la primera ascensión en globo aerostático hasta la estratosfera. El físico parte desde Augsburgo, Alemania, junto a su esposa, quien era fotógrafa, y su ayudante, en un aerostato especialmente diseñado con una cabina colgante, hermética y presurizada para pasajeros. En esta primera travesía, Picard supera los 15.500 metros de altura en menos de media hora. Solo un año después, batiría su propio récord, llegando a más de 16.500 metros. Más adelante, Picard se interesa también por la exploración submarina, construyendo un batiscafo que lo lleva a más de 3.000 metros de profundidad. Diez años después, un día como hoy, en 1941, la Marina Británica hunde el acorazado alemán Bismarck, cerca de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese buque de guerra de última generación fue lo que... Pero escapa dejando una huella de combustible que le permite ser rastreado. El 26 de mayo, el acorazado alemán es localizado y atacado por un avión británico, y tras un sangriento enfrentamiento, tres buques consiguen derrotarlo, dejando casi 2.000 tripulantes muertos. Esto sucedió, un 27 de mayo, un día como hoy. La noche es tuya. Ahí está. Oye, este Picard, para arriba y para abajo. O sea, lo que haya, a donde tope arriba, ¿me entiendes? Y en una hora, porque tenía... Oye, pero en un año, rompió su propio récord. Pero lo que es ser curioso, de veras y nada, de que no, no, lo mío, lo mío es el aire, no. Ya fue para arriba, ahora sí, vamos a ver qué hay abajo. Ahora acá. Ahora vamos a ver. Y por eso se han dado tantos descubrimientos por gente curiosa como este señor. Muy bien. Pues vamos a... Hoy no más. Hoy no más. ¿Lista, Mix? Preparadísima. Ya te, ponlo, ponlo así. Ahí, ahí. Ya está, Mix, con el hombro levantado, ¿me entiendes? Sí, ya. Ahí está, Luz, ahí está. Ya, ya, ya. Ahorita les vamos a ver. Qué bárbaro a mí. Qué bárbaro, me lo volviste a hacer. Dime que no se te quedó así como... Como todo... Bueno, y eso ya es decir bastante. Todo el aire haciendo, pero yo... Ya para empezar es gritar, el hielderito llegó. Y todo, y cayéndose las bananas. Me volviste a dejar con... Espérame, y ahora fue el otro hombro. Ay, sí, sí, dijo, porque me... ¿Cómo se dice? ¿Desloqué o cómo se dice? Dislocar. Me disloqué el otro. Ay, Mix, de veras, si no fueran por estos días. Oye, fíjate que dentro de lo que es lo general de lo que hablamos aquí, pues para empezar, el agradecimiento a ti, Mix, por haber estado allá, que se te estuviera haciendo agua la boca de ver a toda la gente que estaba en el piso 15 del Río Grande Plaza Hotel. Se veían bonitos. Se veía bien, ¿verdad? Sí, se veían muy bonitos todos. Y públicamente, lástima que esté aquí, lo hubiera dicho ayer, pero yo tampoco vine ayer, Pilar. Ya sé. Ayer no vine. Yo no sabía. Todo, todo el mundo. Sí. Todo el mundo, ya mero se le iba a pasar Mix allá hablando de rumberas y todo eso. Sí, ¿no? Con presencias musicales. Sí, este, pero sí vale, vale decir, para empezar, la sorpresa, una de las sorpresas más grandes, don Antonio Sarabia, que nos acompañó, la pasamos muy bien, se vistió muy bien el programa. La música, pues no se diga, mi doctorazo, don Víctor, don Víctor Inurreta, el dedos de seda, el odio de toda mujer, porque vas con él y no se siente nada. Guau. Sí, no, para qué, ¿me entiendes? Don Víctor es el que las mujeres frívolas son las que dicen, eres dentista, ¿verdad? Porque es que no sentí nada. Bueno, pero dentista, bueno, ¿eh? No, muchísimas gracias a mi doctor. Gracias, Mix, por haber estado ahí al pie del cañón. Un programa algo diferente, como lo pudiste haber visto, muchísima gente, una, un formato diferente, la música, la verdad, lo repito, este, nos dio un gustazo verlos ahí en vivo, fue una sorpresa, ahorita que no está don Georgie, este, escuchar a Georgie algo que no fuera rock and roll o los Beatles, ¿verdad? Muy bonito. La chica esta de Perú, precisamente, lo que canta de la chica esta peruana, que por cierto ahí se oye. Y este, y lo quiero hacer público, Pilar, muchísimas gracias, si no hubiera sido por tu entusiasmo y por el afán de que las cosas salieran bien, muchísimas gracias, Aurora, Maggie, muchísimas gracias. No, fue un ambiente bien bonito, se veía espectacular desde el piso 15, o sea, todos los ventanales estaba muy bonita la iluminación, el ambiente, la gente estuvo muy bien. Sí, la verdad, da gusto ver que hace eco las muestras de, pues, de orgullo de mucha gente, que eso fue lo que a mí me sacó de onda, que les dé orgullo de lo que se está haciendo. Quedé en platicar con todos ustedes y públicamente pasarles el mensaje de don Noé Cuellar, que está de veras complacido con la calidad de la producción del programa, que se los hiciera saber, que se los hiciera llegar a todos ustedes, que hacen la noche es tuya, por la misma emoción y la forma de cómo era algo diferente, y es donde se debe uno de medir, porque no tener el miedo de salir de tu zona de confort, ¿verdad? No, pues así se hace el programa, ahí está el llón, así se hace y ya. Nada más te sales tantito y no sabes qué hacer, él estuvo de veras muy diferente, muy contentos, pero por lo mismo se me pasó saludar y felicitar a todos ese día. Pero sí tuvimos la llamada de don Noé, que salió de la ciudad, también fue cumpleaños de doña Ruth, y muchos cumpleaños, estaba también Manuel, ¿verdad, Magui? Ah, sí, Manuel, se estaba cumpliendo años también. Sí, Manuel se cumplió. Manuel estuvo aquí con nosotros cantando y festejando su cumpleaños, nos dio muchísimo gusto también felicitarlo ese mismo día, había mucha gente cumpliendo años ese día. Sí. Y hoy cumpleaños Sonia Mendoza. Mira, ya ves, están muy pegaditos todos en estas fiestas. Sí, pegaditos, pegaditos. A ver, échale para atrás nueve meses, a ver si no andaban en la misma fiesta. Hacía frillito, cambió el clima, a ver qué, porque hay muchos pegaditos ahí. Sonia, pues muchas felicidades, ya ves, las mañanitas también, si tienes unas decentes, porque aquí tu amigo Elvis como que no, estaba muy dolido. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es? ¿Quién crees, Alejandro Fernández? De veras, parecía Cantinflas. No, hoy. Bien conocedor. Bueno, del olfato ya quedamos, ahora a ver, a ver, ¿por qué no oyes? Pues que la esté pasando muy bien, debe haber muchísima gente que le esté mandando saludos. Aquí le hicieron fiesta con globitos en su oficina, muy bonita. Mira, qué bien. Muy bonito. A ver qué mandamos nosotros, hombre de perdida, felicitaciones. Sí, vean. Un pastelito. Que por cierto, dentro de todos los temas, quiero platicarles que vamos a tener una seccioncita chiquita, un comentario, un comentario muy pequeño acerca del tour gastronómico. Extrañamos a Don Oscar, y ya que esté bien organizado Don Oscar para que nos ayude con este tour gastronómico, que por cierto, todo empezó esto por el pastel, para mandar pasteles de cumpleaños. A ver si das con un buen pastel de tres leches mix, porque acá estamos envergados con uno, pero no creo también... O sea, fíjate, es el mejor de todos, pero no creas que está así, que digas tú, qué bárbaro, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ver qué encuentras por allá. Debe de haber alguien con una receta de tres leches. De algo especial. Especialita, ¿me entiendes? Ajá. Por lo pronto les quiero platicar de las famosas tortas compuestas de Linares, que ustedes pensaban que nada más había locos ahí. No. No. Porque en Linares nada más hay un solo loco. En cada casa. No, no es cierto. Saludos a Linares. Cada vez que pasamos por ahí, pues llegamos a pepenar de todo lo que hacen ahí, que por lo regular hay muy buena cocina a la mano. O sea, de esos como lugarcitos así de mesas de, ya sabes, de lámina. Que ayer era la tía de Paco Stanley. De Linares. Ah, bueno, no sabemos si sea verdad. Lupe Larrodillona la cierra con los dulces. Pero pues siempre sonciaba, no sabemos si sea verdad. Lupe Larrodillona, ya sabrán. Rodilla de cabeza de cabrito. Porque hacía las mar... ¿Qué se llama? Las marquetas. Las marquetas. Marquetas. De nuez y de cacao. Las glorias. Y las glorias. ¿Las qué? Las glorias. A las glorias, sí. Sí te saludamos, ¿verdad? Sí. ¿Pati? Sí, sí, no más que... No, no, discúlpenme. Yo voy a tener que estar preguntando porque, no sé, me dieron una medicina para el dolor y, este... Ahorita llegué y pregunté qué hacíamos aquí. Oigan, les platico, ahorita que regresemos, y si Patita me da tantito tiempo, les platico de las tortas compuestas desde allá, desde Linares, mientras tenemos una sorpresita para Mix. ¿Y nos llevas y nos traes Mix? Claro que sí. Adelante. Primero me dejas con el hombro arriba, derecho, la izquierda, y ahora me dices buenos días. Está bien, perfectamente. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Gracias, Mix. Bye, bye. Bye. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X-H-N-O-E FM FM 91.3 Con 50.000 watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulitas Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Polonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Hola, yo soy Víctor Y yo soy Lupita Y somos empresarios como Pepe y Toño Cuando decidimos abrir esta fábrica, le dimos empleo a Raúl, nuestro diseñador También beneficiamos a Fernando Y a Héctor, que él se lleva la finanza Empresas formales como Pepe y Toño generan empleos y bienestar para todos Tú también puedes hacerlo, entra a iomedecidí.com CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Después de organizar elecciones con legalidad y certeza Garantizar la competencia equitativa Y dar a los ciudadanos su credencial para votar La reciente reforma político-electoral Los portales Hoy Evolucionamos Evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral Con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país Súmate y participa para lograr el México que todos queremos Para más información visita www.ine.mx Instituto Nacional Electoral Laura tiene que hacer un trabajo para la universidad sobre datos específicos de la población de su vecindario Si usted fuera Laura, ¿Dónde buscaría esta información? A. En un taxi ¡Taxi! ¡Taxi! B. Con el veterinario C. En el Inegi ¡Correcto! En el Inegi Todos podemos ubicar las viviendas del país por manzana Y conocer de manera gratuita Información de sus habitantes Ingresa a inegi.org.mx Y compruébalo Inegi Conociendo México Oiga Les di mis datos para inscribir a mi hijo en esta escuela Y ahora me llaman ofreciendo uniformes, computadoras, libros No autoricé que usaran mis datos para otro fin Si descubres que han usado mal tus datos personales Reclama a quien se los diste Tienes derecho a exigirles que los respeten Si no te hicieran caso Acude al IFAI Así de claro Como con peras y manzanas Tus datos son solo tuyos Y el IFAI lo garantiza ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe La noche es tuya, está aquí Desde el Río Grande Plaza Hotel Hoy en el piso 14 Ya veremos después a ver de dónde Pero hoy en el piso 14 Estamos saludándolos a todos ustedes Haciendo el programa de la noche es tuya De aquí para Estéreo 91 De Estéreo 91 para el mundo entero Gracias a la Estación Internacional Espacial Por esas imágenes en vivo En alta definición de la Tierra Ahí para que se enteren ustedes A qué horas pasa ahí por su casa Para que salgan a decir adiós Y a lo mejor se toman un selfie Un selfie desde Son 400, ¿qué? ¿Sí? 400 kilómetros Más o menos Muy bien Maguita, no hay piso Muy bien, pues como les habíamos comentado Y parece que ya están preguntando Así es de que vamos a contarles De las famosas tortas Y ya se las vamos a enjaretar A la tía de Paco Stanley La Toña O Toñiz O ¿qué? La Rodillona Lupe Lupe la Rodillona Fíjate que dice Que estas tortas compuestas Tienen como base La mitad De una margarita O pan de medianoche O sea, no están tapadas O sea, no son lonches La base ¿Ok? Y Se bañan con salsa de chorizo Mira, ya se me está haciendo Disculpenme si no termino De contarles Salsa de chorizo entomatada Y se le agrega Picado de papa Zanahoria Huevo duro Y orégano También puede añadírsele Betabel Y chícharos O chícharos Como variante Quien las prefiere con chile Les agrega Chile del monte Raras veces Se le pone salsa picante A simple vista Las tortas compuestas Parecen ser un platillo Sencillo de preparar Pero lo cierto Es que es muy minucioso Y toma mucho tiempo No viene aquí La receta De la salsa de chorizo Pero digo Se trata uno De imaginar ¿Verdad? ¿Cómo? Pero sí hay Hay muchas variedades De chorizo Hay un chorizo muy rojo Y te vas hasta el último Que Las señoras Que fueron De la edad De nuestras mamases Deben de recordar Muy bien El chorizo selecto Que venía En las cajitas blancas Que yo creo Que todavía lo venden ¿Verdad? Un chorizo muy seco Muy Muy oscuro Pero de muchísimo sabor Ese me gusta Para hacer una salsita Porque pues imagínate El color de esa De esa salsa Entonces dice Que de cierto modo Quedó relegado A ocasiones especiales Como son las quermeses Y fiestas religiosas Es común Que cuando el colegio modelo La casa parroquial O el seminario Van a preparar Tortas compuestas Llaman a sus clientes Y amigos Para vendérselas Bajo pedido Y nadie Desaprovecha Tal oportunidad Para quedar satisfecho Con estas tortas Se recomienda comer Por lo menos Tres Y tienen la peculiaridad De ser tan deliciosas Que uno quisiera Seguir comiéndolas Por lo general Se comen frías Por lo tanto Son un platillo Muy fresco Además de Muy lucidor Por su colorido Y si Se ven las tortitas A lo mejor Como no llevan tapa Por eso te comes tres o más Pues si No es mucho el pan Y aparte Depende de como Este cortado Se ve Pilar Aquí en las fotos Están La basecita Así Muy apenas Y se ven del otro lado La parte de arriba De la margarita Y si Las cortan Muy abajo Para que quede Muy delgadito El pan Y luego Luego se ve ahí El color Y si se ve el color negro Si debe de ser El chorizo Ese que les digo Y algo blanco Así como quesito Zanahoria No, no, ya Mira, puede ser Puede ser la salsa La salsa como yo la hago ¿Cómo es? Frías cebollita Ajá Ya después preparas tu salsita Entonces Frías la cebollita Pones el chorizo Que se sofría un poquito No mucho ¿Pero qué chorizo, mica? A mí me gusta uno Que se llama cantimpano ¿Pero es colorado, colorado? No, no mucho ¿Es más oscuro? Ajá Ok El cantimpano Que viene siendo Como que durito Es un poquito durito Entonces Lo tienes que partir un poquito De hecho Yo lo que hago Como ese chorizo Es muy durito Lo pico un poquito En la picalica Antes de Ajá Entonces lo pones Lo sofríes un poquito Con la cebollita Ya después Le viertes una salsita De tomatito con chile Qué rico Y te queda Hambre Ya va siendo hambre Y en lugar de estarte Haciendo tonta Y por qué mejor No haces una muestra Y la mandas para acá Y si la probamos Manda 100 Y la regalamos al público Que hable y que nos diga Perfectamente Cuidado con el conmutador Ok Mix Qué bárbara Qué manera De explicar la situación Sí la hacemos Pero bueno Oye tú por pláticas Que hemos tenido Así en diferentes programas Parece ser que eres Buena cocinera Me gusta Pero no No te dicen Sí Sí Que cocinas muy sabroso Sí la verdad que sí Y como Qué hace falta Para traerte Para acá Un fin de semana Lo que quiera Te podemos pagar Con copas Ya le había dicho a Maggie Con copas coquetas Ah traguitos coquetos Sí No tienes que pagar Nada No no pagar Pero sí ser agradecido Hombre ¿Lista Mix? No me vas a dejar Ya no vas a caer Ya no caigo Ya hasta que empiece La rumba Entonces me muero Qué bárbara Deberías decir Bueno ándale Ándale Te prometo Que esta vez sí No ahora sí Hasta que empiece La rumba Me muevo Bueno Ok Entonces ¿Qué te parece Si dejamos de robarle Tiempo a Patty Y empiézanos Vamos a platicar Patty acerca De las pijamadas Es la La historia De la pijama Dice Pues voy a contarles A continuación Un poco Sobre esta prenda Tan cotidiana Y sin embargo Tan desconocida Eh El pijama O el pijamo O la pijama Comenzó a utilizarse Durante el imperio otomano Eh La finalidad Era calentar las piernas Pero en realidad Los pantalones anchos De pijama Tienen su origen En la India Y sí Pues no estabas equivocado Si veías similitud Entre la ropa de dormir Y la vestimenta hindú Ahora bien En Inglaterra La llaman Pijama O pijama Y esta palabrita Pues tiene su origen En Persia Que es donde realmente Se usaba mucho En 1870 Los ingleses Se llevan la moda De la India Hacia Inglaterra Y empiezan Y empiezan A llegar Las pijamas Eh Hasta ese entonces En Inglaterra Tanto hombres Como mujeres Habían venido Empleando Unos largos camisones Confeccionados En lana En terciopelo Y que iban Abrochados Pues hasta los pies Eh Las telas Que ayudan En el descanso En las pijamas Pues la más usada Y cómoda Suele ser el algodón Porque permite Que el cuerpo Tenga un movimiento Durante la noche Y con cierta suavidad El algodón Es un género Muy resistente Así que puede Lavarse muchas veces Antes de ponerse viejito Y Aunque muchos crean Que las pijamas De seda Son un lujo Hoy en día Pues son muy accesibles Y posibilitan Una experiencia Nocturna Única El fino tejido De la seda Permite un suave Contacto con la piel Que no tiene Ningún otro género Natural Ahora bien Las pijamas Más cómodas Siempre serán Aquellas Que te hagan Sentir libre Cualquier parte De tu cuerpo Al dormir Porque pues No se trata De oírte decir Aquella frase Tan célebre Del canana Que decía Me amarraron Como puerco Y es que si En ocasiones Sobre todo Los camisones largos Si te gusta Moverte en la cama De un lado a otro Pues ocurre Lo que llamamos El twist Es esa sensación De que te amarran Desde el estómago E imposible Que te puedas mover Hay una solución Para casos de Ecos De que te hayas Acostado con un camisón De esos Y no hay otra manera Abres ligeramente Las piernas A manera de que Alcances a abarcar Lo ancho De la Del camisón Y te das la vuelta Y ya Solucionado Ahora Estos camisones También tienen Un problema Porque normalmente Se remangan Se remangan Y termina uno Con ellos Como si fuera Una bustina Este Muchas veces Pues la pijama Consta de una Camiseta Que ya sea Que se manchó De mole O de algo Imposible de quitar El caso es que Pues la quitan De circulación Y pasa a hacer Servicio de la noche Donde jamás Va a regresar Ya una vez ahí La pijama Pues ya La mallera Formará parte De la pijama Ese es un logro Generacional Actualmente Los muchachos Se meten a la cama Con cualquier cosa ¿Verdad? Desde un chonino Y una camiseta vieja Ahora La camiseta Debe de tener Una virtud muy especial Debe de ser fea Y de preferencia De propaganda De partido político O de alguna Empresa de pinturas Cómex O algo así Que no Duele Usarla En la noche Cuando nadie La va a ver Este Para tiempo de frío Nada más cómodo Que una pijama De franela Entre más viejita Y desgastada Más rica Se siente En el cuerpo La franela A medida que va dando De sí Pues es un Es un confort Y un calientito Que en las noches de frío Es lo que más se antoja Pero cuando son viejitas Ocurre un fenómeno Que se llama El agujerito Y es que el agujerito De una pijama Es como el ego De los actores Entre más los tocan Más grandes se hacen Y se hacen Y se hacen Y llega un momento En que ya Pues se tiene que ir A la basura A la pijama Ahora Si yo hago una pregunta Alguien sabe Con exactitud Este ¿Cuándo hay que Lavar una pijama? Eso es algo que Ni las mamás Sabemos Cuando hay que Cuando es el tiempo En el que se tiene Que bañar De lavar una Una pijama ¿Verdad? Y para eso Para despejar Esa incógnita Pues normalmente Suele ser La nariz La más indicada Que nos muestra Cuando ya es el tiempo De lavarla Puede ser la misma Nariz de uno Que ya no se aguanta O bien La de la persona Que suele lavar la ropa Cuando dice esto Ya se para solo Y de plano No aguanta Entonces Ese es el tiempo Realmente Puede ser una semana Puede ser un mes Pueden ser tres días O el uso Que haya Sucedido En la pijama Además De prenda de dormir Existen uniformes De uso profesional Que también Se denominan Pijamas Tal es el caso De las pijamas De quirófano Son conjuntos Formados De pantalón Suelto Y camisa Generalmente Fabricados En algodón Y estos Están al rato Ya evolucionando De manera De que ya Se utilizan Con unas Jaretas Diferentes O ya vienen Diferente colorido El médico Ya puede tener La opción De entrar Con una pijama Pues psicodélica O una pijama Muy A la Tipo Jamaiquino Y ya Pueden Buscar Incluso Pijamas Con monitos O pijamas Pero refiriéndonos Simplemente A las pijamas De quirófano Las enfermeras Y educadoras También Utilizan Este tipo De uniformes Porque Les provee Una mayor Comodidad A la hora De hacer Sus movimientos Y todo Y no hay problema Porque normalmente Están compuestos De un pantalón Ellos pueden Agacharse Y levantarse Con toda la confianza Del mundo Y son Bastante Bastante Cómodas Y Aguantan mucho El trabajo Duro En sí Pues esta es La historia De la pijama Gracias 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 Pati Pues sí En realidad Ahí hay varias preguntas Todavía sin contestar Como la de Carmen ¿Dónde quedó La cadenita? ¿Cuándo se lava Una pijama? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí Sí puedes Fíjate que sí Pati Ese tipo De 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 ropita Lo usamos mucho Las maestras Cuando estamos Bueno Yo lo prefiero Cuando estoy En la sección De maternales Como regularmente Jugamos con ellos En el piso En las colchonetas Es muy fácil Y muy accesible Para nosotros Movernos Con este tipo De ropa Muy cierto Muy cierto Así es Oye Lo que se ve Que usan mucho En esas En esos lugares Donde cuidan A los niños Kinderes Y hospitales Y todos Son los famosos Scrubs No sé cómo se llaman En español Scrubs ¿Verdad? Sí También Pero la tela No se me hace así Que digas tú Que la pases ¿Verdad? Muy dura No Fíjate que Apenas quede Un poquito de sí O sea Que sientas Lo que el cuerpo recibe Te voy a decir Que ya las hacen Con telita Como de expandex A los laditos Sí Lo que es la parte De abajo De los brazos Así en medio La cintura Ajá Así con un beso De pollo Salido Precisamente Por lo que tú dices Yo me imagino Que lo empezaron A hacer De ese tipo De material En la parte De abajo De los brazos Hasta las cinturas Hasta abajo Hasta donde llega Y queda Está muy cómodo Muy cómodo Ok Digo Por alguna razón Es Lo más común De usar En los hospitales ¿Verdad? Donde Los Médicos Paramédicos Bueno no Los médicos Pero en los consultorios También Hay muchos consultorios Que también Lo relacionan mucho ¿Verdad? Bueno Por alguna razón Han de ser cómodos De alguna forma Sí es Porque pasan mucho tiempo Creo que los turnos Que se me hacen a mí Largos Son de 12 horas ¿No? O no sé O inclusive Hay unos hasta de 24 Y dos días de descanso O alguna situación Los domingos y días festivos También Así es Muy bien Pues Pilar Vamos con Pues para saludar Y un detallito Que traes ahí ¿Verdad? Sí exactamente Arturo Pues del tema Que vamos a hablar Precisamente hoy Que es la herbolaria Tengo que México Es el hogar De miles de plantas Medicinales Que se usan En test Infusiones Cataplasmas Y platos Alimenticios Comunes Según el sitio web SpanishLink.org Hay más de 5 mil Plantas medicinales Que se utilizan En platillos comunes De comida mexicana El cilantro El cilantro También conocido Como culantro Se utiliza Para darle sabor A platillos Y funciona Como un tónico Estomacal Que también Fortalece el corazón Las hojas De esta planta Son comunes En guisos Sopas Y salsas El romero Fresco Se prepara Como un plato De verduras De guarnición Del pescado Y otras comidas De mariscos Las hojas De pasote Se suelen Añadir A los platos De tortilla Como quesadillas Para agregar sabor Y por sus propiedades Antiparasitarias Las hojas Gruesas Del nopal Se utilizan Comúnmente En los huevos Y ensaladas Es popular Como un control Efectivo De los niveles De azúcar En la sangre Y el colesterol La planta De aloe vera Se utiliza En todo el mundo Por sus propiedades Curativas Internas Y externas Muchas de las plantas De uso común En México Tienen numerosas Propiedades curativas Desde antes De la época De Aristóteles E Hipócrates La gente Ha estado Utilizando Plantas medicinales Para el tratamiento De sus dolencias Las plantas medicinales Contienen compuestos Activos Que afectan al cuerpo Todas las partes De la planta Se pueden utilizar Para la medicina La corteza Las flores Las hojas Semillas Y raíces En la preparación De las plantas medicinales Para tratamiento Se sigue la receta Estrictamente Y se usa la parte De la planta Que se recomienda Las plantas medicinales Vienen en diferentes formas Para tratamientos Como tinturas Infusiones Cataplasmas Y vamos a estar hablando En el transcurso Del programa De cómo prepararlas De sus usos Y de las diferentes Plantas medicinales Y de todo tipo Aquí en México Muy bien Pilar Muchas gracias Estaba también aquí Con la En la investigación Fíjate que preguntaron Muchas veces Ahí O más bien De lo principal Que se preocupa La gente Es Para Los niños Que son Hiperactivos Que si había Algún tecito Alguna hierba O algo así Hijo Yo me fui pensando En muchísimas cosas Como que ¿Cuánto piensa gastar En hierbas En doctor En todo lo que le piense Para saber que el niño Es hiperactivo Júntelos en billetes De un dólar Y póngalos cada 10 metros En un terreno baldío Ay Ya me imagino Lo que vas a decir Y que se los junte El huerco A ver si Al llegar las 6 de la tarde A ver si es hiperactivo Ya está cansadita Quiero ver A ver si es hiperactivo No Digo Venimos de una sociedad En donde Llegabas de la escuela Le aventabas la mochila Y te salías A jugar a la calle Practicar algún deporte Andar con los amigos Andar en bicicleta Y ahorita Como ya no se hace eso ¿Qué más puede hacer El niño Así es Así es Entonces Si tiene oportunidad De cansarlo Primero De cualquier forma Ya sea En la bicicleta En un parque Irlo a ver Correr Ahora ve aquí Ve allá No sé ¿Me entiendes? Ahí es la imaginación De cada quien Primero De la forma natural Porque se ve que Está buscando Una forma natural De encontrarle Que el niño No esté tan ¿Me entiendes? Tan Inquieto Entonces La verdad Sería eso Primero Por lo que es El cansancio físico Si no Bueno Hay varias Va a escuchar De varias cosas De hierbas antiestreses Hierbas medicinales Hay muchísimas cosas Pero para que un niño De 6 a 10 De 11 12 años Se tome un té Es muy difícil Va a estar más difícil Pero bueno Como quiera que sea Vamos a platicar De varias cositas Que estamos Estamos viendo La chaya Es un gran legado De los mayas Ya que fue La primera civilización En incorporarla En su cocina Como es de esperarse Esta hierba Es originaria De la península De Yucatán Y únicamente Sus hojas Son comestibles Nutricionalmente Tiene un alto contenido De proteínas Vitaminas En especial Vitamina C Sales minerales Hierro Calcio Y potasio Medicinalmente Ofrece muchos beneficios Ya que ayuda A la circulación Y aquí Cuidado Porque Uno de nuestros presidentes Sembró ajo Por la Paseo Colón Porque decían Que eran buenas Para la circulación Y había muchos No sirvió para eso Aumenta la retención De calcio Eso está bueno Para nosotros Que ya empiezas A quebrarte Por todos lados Y no sabes Por qué Pues no No hay calcio En los huesos Y pues se quiebran Muy fácilmente Combate la artritis Baja el colesterol Mejora la memoria Aunque casi nunca Me acuerdo Donde dejo la chaya Combate las hemorroides De sándal del primo Y más enfermedades Y más enfermedades Porque se usa Porque se usa preventivamente Nos comentan acá También que Por ejemplo Una planta milagrosísima Para las quemadas Y todo De la aloe vera ¿Cómo le dicen en español? Aloe vera La sábila La sábila Buenísima Si te quemas Con el aceite O lo que tú quieras Pero algo leve Es para prevenir Más hinchazón Y todo eso Y que puedas recibir Atención Atención médica Con quemaduras De tercer grado Ni se te ocurra Andar de hierberito Llegó Y que No, no, no Así déjala Y a A una atención médica Porque O sea Es otra Otra parte De la dermis Que no No está Para andar Aguentando Ese tipo De De toxinas Y todo eso Pero entonces Que nos quede claro Que muchas de estas Hierbas Frutas Verduras Pueden ser muy buenas Pero En En prevención Y saber Cómo utilizarla Y saber Cómo utilizarla Estaba leyendo esto aquí Exactamente Que las hojas de la chaya Son tóxicas Así es Así es Tienes que tener cuidado Para prepararlas Donde tenerlas Donde guardarlas O sea Tienes que tener Algo de conocimiento Por eso Eran tan queridos Los abuelos De antes Todos sabían El El uso de la canela Del ajo De la cebolla Depende cómo También Por esa razón La hoja de la chaya Debe ser sometida A un proceso De cocción En agua Por 20 minutos Aproximadamente De esta manera Se elimina Su toxicidad También es importante No usar Hoyas de aluminio Ahí está Ahorita Pues es lo más fácil Lo más práctico Que las cocinas De ahorita Pues estén Más modernas Y pues obvio Lo que se va a estar Usando más Es el aluminio Es bien importante En algo Tiene que ver Mucho el aluminio Que yo Lo pude comprobar En México Se usa mucho El maíz Pozolero El de que Vienen unas bolsitas Así que Se tienes que Descabezar Y todo Entonces Tiene que florear Así bonito Cuando lo pones a hervir Para que ya Lo agregues al pozole Entonces Yo decía ¿Por qué nunca Me pasa eso? ¿Por qué no puede Florear el maíz? ¿Por el aluminio? Por el aluminio El aluminio No lo va a hacer Nunca Que pueda florear Gracias 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 El ratón Nunca se abre El condenado maíz Buen dato Ya ves Pati Bueno Gracias Oye Pati ¿Y cuál era El otro problema Que tenías Con la cocina Que no se te daba Algún pastel? Ah sí Los pasteles Este No se levan Pero ahí Yo Las cortadas Ah Dice George Que las cortadas Pero dile Jordi Hoy Pati Que el otro problema Que tienes Con la cocina Pues son las cortadas Yo recuerdo Que por ahí Así como que Aguantenme el corte Y era creo Que en la cocina Si no me equivoco Así es Y por cierto Que buen dato Ese del aluminio Es muy buen dato Oye Pati ¿Y no has vuelto A intentarlo Del pastel? No Nos avísase Porque creo Que ibas a comprar El La caja ¿Verdad? Donde vienen Las instrucciones Para Depende de los Fágences Y es la altura Sí Ahorita no Es un momento No Ahorita no Ahorita no O lo tiene que hacer Y alguien más Comérselo No 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 Se antojo Se antojo Muy bien Bueno En la cocina La chaya Se usa Como si fuera Espinaca ¿Y cómo usas La espinaca? Pues para comértela Pues sí O sea puedes Sí Aunque es muchísimo Más nutritiva Que la espinaca El sabor De la chaya Es muy parecido A la espinaca Y es muy usada En la comida Yucateca Y también fue Muy usada Por los mayas Fíjate Ahora sí Ya estoy perdido Creo Yo pensé Que Que la chaya Era algo así Como una papita O algo así Fíjate que Bueno El BIF en Tamaulipas En un tiempo No sé si ahora Todavía lo haga Estuvo promoviendo La chaya Porque en Tamaulipas En Mugolaret Todas esas partes Hay mucha chaya Y pues nosotros La consumíamos En tamales O sea Hacíamos tamales De chaya Hacíamos también Agua de chaya O sea Así cruda La chaya La licuábamos Con Con guayaba Sabe riquísima En las sopas La puedes agregar Oye Anita Pero es verde Como la espinaca Mira Es una hoja Ah ok Sí, sí es verde Como la espinaca No andaba yo bien Sí es verde Es un árbol Ahí en Nuevo Laredo Hay muchos árboles De chaya La hoja Tiene Como cinco picos Y es muy fácil Es muy fácil Sembrarla Nada más Con que arranques Una rama Y la siembres En tu jardín Se da En Laredo O sea En esa parte Sí Lo que es Tamaulipas Se da con mucha facilidad Pero en otras partes No sé por qué O sea Porque tú puedes Sembrarla En otros lados Y no se da la chaya O sea Quién sabe En qué consiste Eso Pero Sí Es muy Es muy saludable ¿Verdad? O sea Ahorita que está comentando Arturo De que no se Debe consumir cruda No lo sabía Porque Pues yo inclusive En las ensaladas La consumía Tiene un sabor Pues diferente A la espinaca Pero O sea Es muy sabrosa Y pues yo Sí la recomiendo El agua El agua De chaya O sea Licuar las hojas Con guayaba Sabe Riquísima Créeme Que les va a gustar Mucho Muy fresca Y los tamales También Saben muy sabrosos Estaba viendo Que hay tamales Tortitas Agua Sushi Cremas De chaya O sea La cremita Como la crema De Que haces De espinacas O eso no Bueno De chaya Se lo ponen También a las enchiladas Pues a muchísimas cosas Pero Fíjate nada más Como decimos Ahora sí ya Se dio Lo de cada programa De aprender algo Hijo mira nomás Tamal yucateco Con la masa Chaya Y obviamente El pollo O como cuando Rellena las pechugas De pollo Con espinaca O en este caso Sería de chaya Así es Y acá está El otro plato Muy parecido A las espinacas O sea Nada más Cortada La hojita Cocida Con cebolla El agua De chaya La crema De chaya Pero ahorita Vemos que es un árbol Y efectivamente Sí Muy común Una hoja verde De cinco picos Este Yo pensando Que era Algo así Como una papita O más Este Mira nada más Pues ya aprendimos Algo ahora sí Pero sí la recomendación De que sea cocción En agua Por 20 minutos 20 minutos Cocida en agua Y ya la puedes usar Como tú quieras Antes de irnos a corte Tenemos una preguntita Adelante señor Buenas noches Señor Leo Bueno 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 Sí Buenas noches Buenas noches Señor Arturo Sí Buenas noches ¿Cómo está? Pues yo bien Gracias Dios ¿Usted cómo siguió? Ya muy bien Muy amable Con muy buena mano Ahí del doctor Muchas gracias Ándele que bueno No pues sí Resultó Que sí Le dio Al clavo Porque pues ayer Sí realmente Se le escuchaba Así Más mal que bien Sí No así la verdad Este Asombroso El hecho de que El doctor Pues sabe lo que Está haciendo Te dice Vas a hacer esto Vas a tomar esto Otro ahorita En dos horas Si quieres Ya Ya estás bien Pero no Ya está uno Ya muy chiflado Y ya te empiezan A chiquear Y a tener cuidado De ti Y dices Pues ¿Para qué me hago El que ya estoy bien? ¿No? Ya de perdida Me paso el día Este Que me estén chiqueando Pero muchísimas gracias Señor Leo Por preguntar Muy amable Ah, Beletro Bueno Mi pregunta Es sobre La planta Ya que Tienen el tema Este Quería preguntarte La planta del NIM Bueno Pues la chaya Sí Pues efectivamente Como dice La señorita Carmen Pues sí Aquí sí Se sabe Dar Es muy Buena para Prender Porque Corta Una ramita Y de volada La pone ahí En el jardín Y Se da de volada Pero ¿Cuál era La planta Por la que está preguntando? Se llama NIM Pero eso yo sabía Que nada más En el estado de Sonora Era donde ¿Cómo se llama? NIM NIM N-I-M Es un Una Las hojas Del NIM Se hace como un té ¿Verdad señor? Sí El NIM Bueno El gobierno De Tamaulipas Sí El que está No El pasado Se las dio Ahí en la comunidad Por ahí De Barretal Por ahí De Padilla Por ahí En esa región De ahí Ya cerquita La capital Se las proporcionó Por ahí Para Varios usos Pero en sí Pues dicen Que es Para El Controler El El colesterol El azúcar Baja Pero en sí No tenemos Muchos datos Sobre Sí Aquí viene Que este árbol Tiene propiedades Astringentes Y cicatrizantes Que ayudan a tratar Ulceraciones Y heridas Dice que tiene Un aceite Beneficioso En el tratamiento De la diabetes Y el mal de la gota Tiene muchas propiedades Ayuda a contrarrestar También los síntomas De la malaria Neumonía Y otras afecciones Del sistema respiratorio El extracto Del árbol Ayuda a tratar Enfermedades Cardiacas De colesterol Alto Hipertensión Y hasta la arritmia Sí, exactamente La farmacia del pueblo Neum Pero es N-E-E-M Sí, es que está Con los dos N-E-M Y N-E-M Ajá La farmacia del pueblo Un árbol maravilloso Sí, es un árbol muy grande Excelente Las hojas son las que se Hace como un tipo de té O agua de uso Y Si hay gente Ha tenido problema En trasladarlo Porque creo que son Unas hojitas así Tipo Como Algo parecido Como a la de la marihuana Entonces Uy, no pasé la fuma Muy bien Pili Gracias Leo Nos Si nos esperas Para que Escuches a Pilar Para que Nos hablen Pilar Y Mix ¿Nos llevas y nos traes? Claro que sí Claro que sí Pueden comunicarse En Laredo Al 7151111 Y aquí en Laredo Texas 9562426202 La noche es tuya Vámonos a una pequeña pausa Y enseguida continuamos Estamos en la noche La noche es tuya No te vayas Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Cuando recibas un billete Te recomendamos que revistes Sus elementos de seguridad Es muy fácil Su textura es diferente A la de cualquier papel Siéntelos Los billetes tienen relieves En la imagen del personaje El numeral Y la leyenda Banco de México Míralos atrás luz Y verifica la marca de agua Fíjate en el movimiento De los caracoles En el hilo 3D Si tienes duda Acude a cualquier sucursal bancaria Para que te oriente Fíjate bien Es tu dinero Banco de México En esta edición Nos maravillamos Con la historia De la Constitución de México Continuando con nuestra Carta Marta Le decimos que el artículo 18 Nos comenta lo siguiente Las personas en prisión También tienen derechos Las mujeres y los hombres Que sean castigados por la ley Estarán en cárceles Diferentes Los menores infractores Recibirán tratamiento En instituciones especiales El artículo 19 Nos dice lo siguiente Nadie puede ser detenido Por más de 3 días Ante un juez Sin que este Lo declare formalmente preso Por la comisión De un delito previsto Por la ley Las leyes Y las autoridades Deben vigilar Que no se cometan abusos En contra de los presos El 20 constitucional Se comenta así Los detenidos Deberán ser juzgados En todos los casos Antes de un año Salvo que Se necesite más tiempo Para defenderse Las víctimas Y los ofendidos Por el delito También tienen derechos Como el recibir La atención Que necesitan Y que se les paguen Los daños Seguiremos comentando Me despido Con un pensamiento De Quique Imani La etiqueta Del cadáver De Lee Osward El asesino De Kennedy Fue vendida En una subasta En 4 mil Seiscientos dólares Ahora si Continuamos En La noche Es tuya Vuelvo a la playa Ya te destrabates Oye y el sombrero Vuelta y vuelta Todas las frutas Para todos lados No mis Tenemos que hacer algo Para conseguirte Todo ese atuendo De verdad Y las fotos De veras Te prometo vestirme De bombero Aunque ya Ya lo he hecho Muy bien Muy bien Perfecto Ya nomás Que bárbaro Estábamos viendo Estamos buscándoles Un postre saludable Donde venga algo así De hierba O eso No no hay O sea O sea Lo que es Este postre Es postre No lo puedes hacer Sigue con nosotros Leo eh Leo ¿Cómo está usted? Muy buenas noches No No Leo ¿Por qué echas mentiras? Porque Leo No me dijo Bye Ok Perfectamente Bueno Que sepa que nos agarraste Los dedos en la puerta Ok Gracias Leo Ahorita Ahorita seguimos Con lo que tienes Pilar Aurora Tienes Un detallito De las hierbas ¿Verdad? O que tienes ¿Qué estás viendo? De todo lo de las hierbas A ver Fíjate Son Son datos De De toda la Digamos Las plantas medicinales Fíjate Las especies botánicas Medicinales Utilizadas por la Medicina tradicional mexicana Llegan Hasta Cinco mil Hay muchísimas El porcentaje El porcentaje De plantas medicinales De mayor uso Autóctonas De México Es un 25% De esas cinco mil Especies medicinales Mexicanas Que han sido estudiadas Y que se han Corroborado sus propiedades Nada más han sido Dieciséis Fíjate De esas cinco mil Nada más Dieciséis Son las que están Estudiadas Herbarios De plantas medicinales Existentes En México Nada más Menciona a uno Pero lo que pasa Es que son Herbarios Exclusivamente medicinal Porque ya los herbarios En general Tienen hierbitas Para un Medicina Para remedios Para brujería Para muchas cosas Pero medicinales Uno nada más Así es Este Fíjate que La Que Se han gastado Por ejemplo Millones de dólares Este Los productos Relacionados Con el Ginkgo biloba Ajá Más o menos Unos 250 Millones Anuales En eso En la investigación No en comprar Ginkgo biloba Bueno Es que en realidad El ginkgo biloba Es muy Es muy caro Porque Para poderlo sembrar Tiene que ser En una En un terreno Donde no se haya sembrado Antes El La planta En unos Diez o quince años No haya estado sembrado No Y entonces Tienen que buscar Ese tipo de terreno Para empezar Dos cosas Que sea tuyo Y que no se haya sembrado ¿Por qué tanto tiempo Eso Entonces Si ya lo sembraste Ya lo puedes volver a sembrar Y además Dejarlo crecer Más o menos Unos Cuatro A cinco años Para que pueda tener La raíz bastante grande Y ahí Por eso es bastante caro No hay negocio ¿Qué opinas Del Ginkgo biloba Toño? Pues que tiene más propiedades Que Carlos Slim ¿No? Sí Muchísimas Pues yo diría Que lo podría sembrar En Digo Para estar seguro Que en tantos años No se ha sembrado eso En En los panteones En los panteones Pues si ahí está seguro Que no han sembrado nada Nada que ver Oye ¿Cómo que nada que ver? Oye Arturo Dígame ¿Cuál es el tema? ¿A poco es la chaya? Porque si es la chaya Me retiro a mis habitaciones A meditar Porque no es eso Ni con qué Ni se come Se bebe Se unta Lo acabamos Nosotros también Bueno al menos Yo me acabo de dar cuenta Que era una hoja Yo pensando que era como un chayote O algo así Ajá No El tema de ahora Son las hierbas Las hierbas De olor Medicinales ¿Y ya pusiste el tema Del hierbero moderno De Celia Cruz? ¿Cómo no? Pues fue con lo que te recibimos ¿No vistes a Minx Baile y baile Con el sombrero Lleno de plátanos Y Como Carmen Imagínate a Minx Así todas Así con su sombrero Manzanas Plátanos Astrid Jadar Así se pone sombreros Astrid Jadar O Carmen Miranda La famosa brasileña Oye Arturo Descalza Oye Arturo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quedaste? No De quedar Le pregunté al doctor Le dije Oiga doctor Y después de la operación Voy a poder tocar el piano Sí Dijo claro Dijo que bueno Porque no sabía Oye Pero ya terminó El tratamiento Con Lingurreta No No Apenas empezó Pero digo Al menos lo que hizo Lo hizo bien Y muy bien Porque estoy tratando De iniciar una colecta Para que te pongan Un diamante en un diente Como el Pipino Cuevas De Artanata ¿Tú qué dices? Imagínate nada más Puro bling bling No No Así está bien Oye Saludos a todos Los compañeros De la noche Estudia A los amables Radioescuchas Pero Cuando Pues voy llegando De mi trabajo Y lo primero que oigo Es que están hablando De las pijamas Creo que era Patricia ¿También es parte del tema? Sí Ese fue el tema Pero no son No son pijamas herbales ¿Verdad? No, no, no Son pijamas Oye Oye, que por cierto No es mala idea Una pijama comestible Ajá Pues ya hay No empieces con cosas Sí hay Sí, sí hay No son pijamas Bueno, si duermes En ropa interior Ahí está tu pijama comestible Como le dijeron A la famosa respuesta De Marilyn Monroe Cuando le preguntaron ¿Qué se ponía para dormir? Y en lugar de contestar Negligé Baby Dole Pues ya me dijo Chanel Número 5 Muy Sí Nada más eso Se ponía para dormir Oye Y no se te hace mucho Bueno, pues ya Quizás Chanel Número 4 Puedes hacer también Quítate los aletes Hay La presencia de las pijamas En las películas Pues es muy socorrida Y variada De hecho hay una película Que se llama Juego de Pijamas Que está basada En un musical de Broadway Doris Day La rubia La sonrisa Del millón de dólares Era la que la estelarizó En cine Y todo gira alrededor De una fábrica de pijamas Que está a punto De entrar en bancarrota Por la competencia Y por la producción masiva Y todo aquello Y la principal canción De esa película Que para la publicidad Por cierto Salía Como en otras cintas Doris Day Con la parte superior De la pijama Una pijama De tipo hombre O sea de camisa Y el galán John Ray Con la parte inferior O sea con el pantalón Y esto se veía Se veía Con cierta picardía Pero no molestaba a nadie Y el tema principal Se llamaba Aider ¿La conoces la canción? No No Toño Aider You with the stars In your eyes Una canción preciosa Si la pueden sacar En internet Vas a ver Que trancazo Y hay otras cintas Cuando Carol Baker Que era una actriz Casi desconocida La contratan Para hacer el estelar De una película Que se llama Baby Doll Basada en un guion Muy audaz De Tennessee Williams Ella saca Ese atuendo Que luego Gracias al título De la película Pues llega para quedarse El famoso Baby Doll Yo no te sabría Muy bien Le pediría A alguna de las damas Que describiera Lo que es un Baby Doll Pues es como un calzoncito corto Y una parte superior Medio transparente O no sé qué cosa Al contrario Es un calzoncito Bastante abundante Con holanes Y el La Este Que Pilar No Que estoy provocando Imaginaste los holanes ¿Verdad? Que estoy provocando Que estoy provocando Hilaridad Hilaridad Risa Vergüenza Vale Ya me dio Risa por Arturo La descripción Y lo de arriba Pues algo así Muy flojito Sí Y transparente Dime más Toño Dime más Y la otra La otra prenda Pues también muy famosa Es el negligé Que viene de Francia Porque es una palabra No sabría cómo traducirla Pero Es una Es una Prenda Muy seductora Elegante Y pues Muy acostumbrada Para la seducción Valga la La repetición del término Y la luna de miel Y cosas de ese tipo Yo me acuerdo Haber hecho una obra de teatro Donde la La muchacha Que hacía De francesa Tenía que salir En negligé Y se la pide Prestada A otra amiga De ella Que la había usado Para su luna de miel Y pues En la escena Se pasea por el escenario Y del teatro Del seguro social Contoneándose Muy elegante Y con el abanico Y cuando pasa Por la primera fila Que está el marido Ahí sentado Medio embobado Le saca la lengua Y le hace gestos Le dio en toda la torre A la escena Porque a quien se le ocurre Ponerse a payasear Con un negligé Y en una escena Romántica Pero bueno Las famosas Pijamas de seda Que bueno Deben de tener Su encanto Porque la seda Lo tiene Para toda la cuestión Íntima Las sábanas de seda Etcétera O las sábanas Que pienso yo Que deben ser las más cómodas Las de algodón En época de calorcito O las de franela En época de invierno Yo mi preferencia Muy personal Y desde siempre No nomás ahora De mayor Sino es el camisón Porque el camisón Es al estilo Joaquín Pardaveo Al estilo No sé quién Tintán De esos camisones A la antigua Con la manga larga Y casi hasta el piso Que te permiten Dormir muy cómodo Claro No tienes que traer También el gorro En la cabeza Con una borla Y una vela En la mano Porque ahí Parece el catarabolito De no sé quién Pero las pijamas Bueno Tú tuviste Y tuvimos todos Un programa dedicado Al sueño Y al insomnio Y todo aquello Y una pijama Pues yo creo Que hay pocas prendas Que guarden más La energía O la buena vibra O mala vibra O lo que sea De un ser humano Que su pijama Porque estamos hablando De ocho horas de sueño O más Según el caso Es un tema Bastante Bastante interesante Y te digo En la cuestión Cinematográfica O en la cuestión Ahora yo veo Muchas películas Donde las pijamas Pues más bien Duermen Como en camisetas Las muchachas Las señoras Las damas Camisetas muy masculinas Tipo hasta Muy austeras Color neutro Color gris Tipo militar Y el calzoncito Nada más Y esa es la pijama Y el chavo Pues el puro calzoncito Porque hubo Una camiseta sin mangas Eso En eso cambia Muchas veces La pijama De hecho Hubo una película Muy antigua Que se llama Sucedió una noche Donde Clark Gable El famoso Galán De lo que el viento Se llevó Al quitarse la ropa Para ponerse la pijama Muestra que Debajo la camisa No trae camiseta Y le dio en la torre A las fábricas Y camisetas Porque se empezaron A retirar del mercado Y ya todos los señores Querían más bien Nada más la pura camisa Y nada abajo Pero claro Depende del clima Porque la camiseta Como quiera Protege del sudor A la ropa La camisa buena La camisa bonita ¿No? Y de las hierbas Como que han tocado ¿Por dónde se han ido? ¿Las qué? Las hierbas Ah no Pues las normalitas Ahorita apenas vamos Haciendo garras A la chaya Que te digo Fue una sorpresa Que fuera una hoja ¿Cuál otra platicamos? La planta de NEM Ah la NEM Sí Que están preguntando ¿Qué tipo de requisitos Tendrá que tener Una hierbería Para instalarse? Al parecer ninguna ¿Así de plano? Acá Bueno menos acá En Estados Unidos Hay un millón Dos Porque acaban Siendo como Medio Medio médicos Medio recetadores Medio Sí Farmacéuticos O lo que sea ¿Qué me da para este ¿Qué me da para el otro? Sí, quitan todo Absolutamente todo Pero estábamos ahorita Comentando que Hay que tener cuidado Para empezar De saber perfectamente Cómo se preparan Antes de Ingerirlas O untarlas O ponérselas Y eso porque así Yo me despediría Yo me despediría En esta primera participación Si tengo oportunidad Trato de volver a hablar Con una secuencia Muy divertida De la película El Siete Machos De Cantinflas Donde cuando Son hermanos gemelos Y Delea Magaña Interpretando a A Chole La sirvienta del rancho Va con la bruja Y le dice Que quiere un Brebaje A base de hierbas Bueno Para poder Es una especie De toloache Me imagino Que el toloache Pues es una hierba ¿No? Y Y se lo prepara Y le dice Déselo Y cuando se despierte Se va a enamorar De la primera persona Que vea Que resulta ella Nomás que ella Se equivoca Del gemelo Y se lo da Al que no le interesa Y Y se queda como Clavado en El famoso Yo quiero a Michole Y no lo sacan El yo quiero a Michole En toda la película Porque como Que se le Se le pasó la mano Con el famoso Toloache Y hay otra Cintas Donde ves Como las hierbas También a veces Se pueden usar Pues para traer Buenos espíritus O ahuyentar Malos espíritus Los famosos Collares de ajos ¿Se podría considerar Una hierba Un collar de ajos? No necesariamente ¿Verdad? No Porque ahí Sería para los rompíos El famoso Kaonic Me llama la atención Lo de las hierberías Aquí donde yo vivo Hubo una hierbería Mucho 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 tiempo Y pasabas por allá Hasta por la acera Enfrente Y la combinación De olores Y aromas Y todo lo que despedía Pues era Bastante interesante Me gusta mucho No son hierbas En sí Pero lo puedes comprar Con los olores A las hierbas Que quieras Las varitas De incienso Que de alguna manera Si es Que huela A jazmín O a sándalo O a copal Lo que tú prefieras Te induce un poquito A un ambiente Relajado Sosegado Meditativo Y pues Crea un entorno Más o menos agradable Y bueno No debemos olvidar Que las hierbas Son el fundamento De la mayor parte De la farmacopea En todas partes Y que las tradiciones Y las recetas Que se pasan De generación A generación Muchas veces Tienen que ver Mucho con Con el conocimiento Empírico y práctico De que pueden ayudar Y para que pueden servir Pero pues también Hay el elemento De que quien no sabe Muy bien diagnosticar Malamente puede curar Entonces Las hierbas Pues bueno Son parte de nuestra vida Las tenemos Lamentablemente En la sociedad Muchas malas hierbas Y ese cantar Y esa forma De tratar Ese otro problema Pues ya Es distinto Alguna pregunta Alguna situación Y si no Me reporto El año que entra No Yo creo que si Te conviene hablar Más al rato Porque ahorita Ya están Los premios De los arieles Y con muy buenas sorpresas Ya las primeras Premiadas La jaula de oro Y Hayley Ah si Así es Esa Vamos a ¿Y qué lo estás viendo? Vamos a A tener más adelante En estos días A los productores De la película De la jaula de oro Que por lo pronto Se lleva la estatuilla Por la mejor Coactuación masculina Que fue para Rodolfo Domínguez Por la cinta La jaula de oro Que no lo conozco Pero mucho gusto Así es Está Bueno Déjame echarles Un ojo a los arieles Órale Que nunca entiendo Por qué no registraron El nombre Porque se les adelantaron Los del jabón Pero bueno No se me hace Que fue primero el jabón Pues yo creo que sí Ni modo Hasta el rato Gracias Toño Bye Buenas noches Pues ya está Maggie Ya premiados Las dos cintas Que obviamente eran Son favoritas Este ya Ya tienen ahí Sus primeros premios Ya nos estaban contando A ver cómo la estaban Entregando los premios Y están dándoles El tono De Así Humor Qué bueno Para que no lo tomen Muy muy en serio Pilar Bueno Pues hablar de la historia De las plantas medicinales De América Es hacerlo de su fundador El señor Jesús Ibarra Palomino Quien nace el 8 de enero De 1908 En la ciudad de Zamora Michoacán Sus padres fueron El señor Isabel Ibarra Originario de Zamora Michoacán Campesino y comerciante Y su madre La señora Aniceta Palomino Originaria de San Juan De las Colchas Guanajuato De quienes aprendió Las faenas del campo Y sus primeros conocimientos Sobre la herbolaria Desde su juventud Don Jesús Ibarra Viaja mucho Aprende a observar Todo lo que le interesa Y medita sobre lo observado Cuando al regreso De algún viaje Cultiva la tierra En 1935 Después de haber desempeñado Diversos trabajos En la ciudad de Tampico Y en algunas ciudades De Estados Unidos De Norteamérica Se traslada A la ciudad de México A los pocos años De vivir en el Distrito Federal Ya casado Y con cuatro hijos Enferma de úlcera gástrica Que no mejora Con medicamentos Alopáticos El médico que lo atiende Le propone una cirugía Pero él no acepta Decide tratarse A base de plantas medicinales Que le proporciona A su esposa El tratamiento Consistía en la combinación De remedios herbolarios Heredados De su madre y su suegra Casi inmediatamente Presenta mejoría Y decide documentarse Con libros Que adquiere En la lagunilla Y en librerías Del viejo Que hablan Sobre plantas medicinales En 1950 Decide abrir Su hierbería En la calle Guatemala En el número 10 Local 28 Del pasaje catedral En la ciudad de México Distrito Federal Denominándola Las plantas medicinales De América Cubriendo los requisitos Que le obligaba la ley Otorgándosele La licencia De funcionamiento Número 1 Para tal objeto En el Distrito Federal Y siendo la primera Que se afiliaba A la Cámara de Comercio Con este giro Desde un principio Laboraron con él Sus hijos Adquiriendo bajo Sus enseñanzas Tanto el conocimiento Como el método Con el que se sistematiza El conocimiento Y uso Sobre las plantas medicinales Así La familia Ibarra Tiene conocimiento De herbolaria francesa Alemana Inglesa E incluso latina Y por supuesto Sobre herbolaria mexicana En la actualidad Se cuenta con un sinnúmero De preparados De plantas medicinales Para tratar Casi todas Las enfermedades existentes Además de hacer Investigación Para dar Otra presentación A combinaciones Herbolarias Y no solo Se administran En forma de Tés Tizanas Infusiones Sino que pueden Consumirse En forma de cápsulas Comprimidos Jarabes Y extractos El registro histórico Más remoto De la herbolaria Le pertenece A los egipcios Es aquí donde comienza Nuestra historia Cuando llega a este mundo Inhotep Un sabio de la medicina Y dios de la misma Después de muerto Este médico Usó la herbolaria De manera sistemática Y se considera Ser el primero Porque existe Documentación de ello En papiros Que describen La curación De 48 casos Clínicos Con plantas Medicinales Nuestra historia Continúa En la Grecia Antigua Donde la mitología Marca la aparición De Quirón Un centauro Que recibió El conocimiento Médico de Apolo Así que Quirón Tuvo varios discípulos Entre ellos El conocido Hércules Y Esculapio Quien con tanto saber Logró obtener La sangre de las medusas Y con esta lograr Que los muertos Resucitaran Júpiter y Plutón Se enteraron De este hecho Y decidieron sacrificarlo Para mantener El equilibrio Entre la vida Y la muerte Sin embargo Esculapio Antes de morir Tuvo dos hijas Higia Diosa de la medicina Y de cuyo nombre Deriva la palabra Higiene Y Panacea Quien simboliza Las propiedades curativas De las plantas De esta forma El uso de las plantas Fue ampliamente Difundido Por los griegos Y romanos Entre los cuales Hipócrates Y Galeno Son los más reconocidos Y considerados Por la historia Los padres De la medicina occidental Estos médicos Usaron la herbolaria Como medio Para restablecer La salud De los enfermos Que curaban Y sus enseñanzas Rigieron al mundo De la medicina Hasta la edad media La herbolaria Pasó de los griegos A los romanos Y de estos A los países Que surgieron Después como España Aquí habrá que Detenernos un poco Ya que en España Llega la influencia De Asia Menor Con la dominación Musulmana Y con ella Los conocimientos Más confiables Sobre ciencia En el mundo De esa época Ya que los musulmanes En ese momento Recapitulaban Los métodos Greco-latinos Para acceder Al conocimiento De las cosas Y entre ellas La herbolaria La medicina Se ve altamente Influenciada Por dos médicos Musulmanes Racis Y Avicena Estos médicos Retomaron los conocimientos De Hipócrates Y Galeno Sumando a ello Los conocimientos propios Del pueblo árabe Y lo difunden Al mundo contemporáneo De su época Para entonces Las cruzadas Habían fracasado Y el comercio De especies Plantas comestibles Y medicinales Procedentes de Asia Lo dominaban Los pueblos árabes Por ese entonces El rey Fernando De Aragón Y la reina Isabel De Castilla Unían sus ejércitos Y expulsaban A los musulmanes De sus tierras Estos regresaban A la península arábica Y cortan el comercio Con Europa Sin embargo Dejan una gran influencia En los españoles Y la herbolaria No es la excepción Por su parte En la América Precolombina Existía una historia Herbolaria De por lo menos 3.500 años Y que según Diferentes autores A la fecha Podría tener Entre 4.000 Y 5.000 años De antigüedad Sin embargo Es muy probable Que los primeros Hombres de América Seguramente Venían de Asia Y traían consigo Una cultura herbolaria Y esto se entiende Si se compara A la cosmovisión De sus pueblos Que son muy similares Pero volvamos A la conquista Donde Una vez caída La gran Tenochtitlan Siguió hasta Consumarse alrededor De 1.600 En esa época Los frailes Acompañados De indígenas Traductores Levantaron Un importante Censo De las plantas Y sus propiedades Curativas Situación Situación Que se documenta En el Códice Badiano Escrito y traducido A latín Por un médico Indígena Sin embargo Esa Es solo una muestra Del conocimiento Terapéutico De las plantas Que tenían Nuestros antepasados Ya que mayas Nahuas Mixtecos Y zapotecos Por mencionar A los principales Grupos de aquella época Tenían amplios Conocimientos En estos tópicos Conforme se fue Formando la cultura Mestiza El conocimiento Se desarticuló Pero jamás Desapareció De esta forma El conocimiento Terapéutico De las plantas Tomó dos destinos El primero Pasa a formar Parte de la teoría De los principios Activos Y con el tiempo Y una compleja Historia Forma parte De la medicina Alópata U ortodoxa Y la otra Pasó a formar Parte de la cultura Común Y es conocida Como herbolaria Tradicional Una vez que el mestizaje Nos dio identidad Nacional A todo lo largo Y ancho de México La tradición Herbolaria Pasó a formar Parte del conocimiento Popular Y este se albergó En los campesinos E indígenas Que conocían Las plantas silvestres Y sus propiedades Terapéuticas Mientras que las mujeres En la casa Conocían las propiedades De las plantas Que cultivaban En el huerto familiar Generalmente Ubicado en la parte Posterior de la casa En él Habían vegetales Curativos Y comestibles De este modo Transcurrieron Casi 300 años Cultivando una importante Cultura herbolaria Que se transmitía De generación En generación De forma verbal Hasta que se produjeron Importantes Masivas migraciones A las ciudades Con las que las gentes Del campo Trajeron ese conocimiento A la metrópolis Y con el tiempo Se diluyeron Con el florecimiento De la medicina ortodoxa Sin embargo Hubo familias Que acuñaron La profesión De la herboristería Como lo es La nuestra Que a su vez Ha sistematizado El uso Y combinación De plantas Para males Y padecimientos Específicos De esta manera El legado Milenario De la herbolaria Ha sido cultivado Para servir a familias E individuos De este país Y de muchas Otras partes Del mundo ¿Lista, Mix? Preparada Baila, Mix Vámonos a una pequeña Pausa comercial Enseguida Continuamos con la noche Es tuya Gracias, Mix De nada Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa yuno Noventa yuno punto tres Una buena costumbre En radio Radio X H N O E FM Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts De potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Estéreo noventa yuno Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa yuno Una buena costumbre en radio Significa poder demostrar mi mayoría de edad Significa poder identificarte como mexicana Significa poder decidir quién gobierna Si tu credencial para votar significa mucho para ti Revisa los recuadros del reverso Si no hay un quince, renuévala ya Porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación Contigo, México es más Instituto Nacional de las Mujeres Igualdad, ni más ni menos Gobierno de la República Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento A la institución financiera que ofrece intereses más bajos Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa Beterías como computación y música Además, reciben una alimentación rica y nutritiva También se han entregado doscientos cuarenta mil computadoras A estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una Esto es Mover a México Mover a México Gobierno de la República Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Y viene de Colorado Vista Mix Preparadísima Con eso No, no es cierto O sea Y trabada, amigas Y con una rodilla ya bien molesta Muy bien, bueno, pues antes de seguir Gracias, Pilar Ni las gracias te dimos ahorita Y le quito a corte Este, ¿estás ahí, Pepe? Aquí estamos, aquí estamos, don Arturo Muchísimas gracias Pues vamos contigo Y gracias, gracias por la cobertura del día de ayer Muy agradecido No, ya sabe que no tiene nada que agradecer, señor Lo que, lo importante es que usted esté ya bien ¿Ya estamos bien? Eh, no, todavía no Ok, pero ahí la llevamos Ah, sí Ah, muy bien, excelente Eso es Eso es bueno Muchísimas gracias ¿Y qué tenemos hoy en positivo? Que no sean los cables Pues mira, Arturo Hoy es martes de finanzas personales Y quiero hacer una aclaración La semana pasada dije que estábamos en la semana 22 Eh, sin querer cometí ahí un error de cuenta Esta es la semana 22 Así que Esta semana, Pili, ya tienes ahí la pluma O sea que ya no voy a tener que echarle Así es Lo que le echamos la semana pasada era Así es Acerca de tener un presupuesto De la importancia Eh, que debe tener para nosotros Tener un presupuesto Para poder balancear nuestras Eh, eh, nuestra economía familiar Pero, parte grande de ese presupuesto Es definir prioridades financieras Entonces, hoy Hoy vamos a tratar eso precisamente Cómo definir tus prioridades financieras Mire, no cabe duda Que uno de los factores determinantes Para tener éxito Es desarrollar un buen plan de acción Uno de los primeros pasos Que debemos de tomar Para desarrollar nuestro plan Es identificar prioridades Estimado Radio Escucha Hoy te propongo lo siguiente Empieza a tomar las riendas De tu destino financiero E identifica cuáles son tus prioridades Si lo haces Te aseguro Que en menos de lo que te imaginas Estarás fortaleciendo Tu economía personal Y estarás en el camino indicado Para lograr tu independencia financiera A continuación Quiero compartir contigo Estos consejos Que espero te ayuden a definir Tus prioridades Número uno Define tus metas Es importante reconocer Que probablemente No alcanzarás Cada meta financiera Que te propongas Así que Para incrementar Las posibilidades De alcanzarlas Define con claridad Qué es lo que necesitas Y la razón Por la cual Esto es importante Para ti Número dos Enfócate primero En tus necesidades Para lograr Tus metas financieras A menudo A menudo Tendrás que poner Lo que no es de suma necesidad En un segundo plano Actúa con disciplina Y responsabilidad Número tres Prepárate para los conflictos Las metas financieras A menudo A menudo Entran en conflicto Unas con otras ¿Qué hago? ¿Pago la luz? ¿O voy y me hago El chequeo médico anual? Cuando nos enfrentamos A un conflicto De este tipo Debemos preguntarnos ¿Cuál de estas metas Que están en conflicto Es la más benéfica? ¿Qué meta me afectará más Si la retraso? Número cuatro Pon al tiempo De tu lado El aliado más importante Que tenemos Para lograr Nuestras metas Financieras Es el tiempo Ahorrar en cuentas Bancarias Que generan intereses O invertir En acciones Y bonos Incrementa Las posibilidades De multiplicar Tu dinero Conforme pasa El tiempo También debemos De tomar en cuenta Que los riesgos Financieros Tienen réditos Económicos Más altos La edad Es un factor importante Al momento de invertir Y o ahorrar Ya que En teoría Las personas más jóvenes Pueden tomar Mayores riesgos Financieros Porque en caso De sufrir Un descalabro Tienen más tiempo De recuperarse Número cinco Elige Cuidadosamente Al momento De elaborar Tu lista De metas Financieras Deberás De buscar Las cosas Que te ayudan A tener Una mayor Seguridad Financiera Algunas De las metas Que puedes Incluir En esta lista Son Ahorrar Para crear Un fondo De emergencia Salir De deudas O ahorrar Para la educación De nuestros hijos Una vez Que tengas Tu lista Es necesario Que clasifiques Tus objetivos En orden De importancia Número seis Incluye a los miembros De tu familia Si estás casado O vives en pareja Asegúrate Asegúrate De que esa persona Sea parte Del proceso De establecimiento De metas Incluir a tus hijos Es también recomendable Ya que al ser parte De este proceso Aprenderán a ser Económicamente Responsables En un futuro Número siete Empieza Ahora Cuando más tiempo Se esperes Para identificar Y comenzar a trabajar Hacia tus metas Financieras Más dificultad Tendrás en alcanzarlas Además Cuanto más tiempo Pasa Más estás posponiendo La oportunidad De que tu dinero Obtenga intereses compuestos Y esto del interés compuesto Vamos a platicar de él En un futuro Porque si es bien Importante entenderlo Número ocho Preocúpate Por las cosas grandes Una vez que hayas Dado prioridad A tus metas Mantén una disciplina En tus gastos Siempre que vayas A hacer un gasto Pregúntate Este gasto Me acerca a mis metas O me aleja de ellas Si un gasto No te acerca a tus metas Trata de aplazarlo O reducirlo Si tomar unas vacaciones Largas Te quita dinero Destinado al fondo De la educación De tus hijos Tal vez deberás Conformarte Con una escapada El fin de semana Nada más Número nueve No te preocupes Por las cosas pequeñas Aunque estos consejos Te recomiendan Ver el panorama completo Y hacer planes A largo plazo La mayor parte De nuestra vida Se vive en el aquí Y ahora Y la mayor parte De nuestro dinero Seguirá siendo destinado Para cubrir Los gastos de diario Incluyendo muchos Que son simplemente Para nuestra diversión Esto no tiene nada De malo Siempre y cuando Tus necesidades A largo plazo No se vean afectadas Y finalmente En el número diez Prepárate para el cambio Tus necesidades Y deseos Cambian con la edad Por lo que probablemente Deberás reexaminar Tus prioridades Al menos Cada cinco años Y ajustar tu lista De metas De acuerdo a tu nueva Realidad Así que Estimados amigos Aquí tienen diez consejos Para mejorar Tu futuro económico Espero Que les sea de utilidad Y se animen A tomar el reto Para seguir viviendo En positivo Esta referencia La sacamos En su mayor parte De CNN Money Para que luego No digan Que tú andas inventando Así es Muy bien Pues ahí está Arturo Este Creo que es tan práctico ¿No? Sí Y más cuando lo pones así En uno, dos, tres ¿Qué dice? El señor Saldívar Desde lo más profundo De las grutas Nos dice Es muy sencillo Es como cuando estás a dietas Esto me engorda Y esto me enflaca Así de sencillo Básicamente Ya cuando ves que la chaya Ya masticada No te da Pégale a la espinaca Pero tienes razón O sea En un Simplificando es eso Que me ayuda Y que no me ayuda Punto Ya sé Y si Como dices tú Si estás viendo Que no la vas a hacer De una vez Plan B O dale más tiempo O bájale A la A la Cantidad Así es Arturo Y lo que pasa Es que de repente Como lo hemos platicado Ya en diversas ocasiones Generalmente tratamos De darnos gustos Cuando no podemos Y finalmente Lo que tenemos que ver Es que primero Son las necesidades ¿No? Una vez que nos disciplinamos Yo creo que Digo Aunque no sea fácil Porque en muchas ocasiones Debo reconocerlo Es difícil Pero una vez que te disciplinas No veo por qué no puedas Alcanzar tus metas La cuestión es ajustar los tiempos ¿No? Este Y tratar de trabajar Para que sea en el menor tiempo posible Pero yo creo que lo más importante Es precisamente tener eso Un plan Un plan de ataque Un plan de acción Así es Muy bien Pepe Pues muchísimas gracias Saludos Te manda saludar también Y manda saludos Al programa 102 Échale vampiro Saludos Martín de la Garza Se quedó acostumbrado A los conciertos de ese tiempo De manayo creo Échale vampiro Muy bien Saludos don Martín No sé dónde ande Porque usted ya es un hombre de mundo Así es de que Donde quiera que esté Muchos saludos Gracias por seguir el programa Y gracias Pepe Igual Ya está entonces Semana 22 Para que no anden Echando mentiras Ahí andamos metiéndole Y sacando dinero Al marranito Hombre 253 dolaritos Semana 22 Muy bien Quiere decir que la próxima semana Van 23 dólares para adentro Así es Nada de andarle buscando A ver si se desbordó por un lado Claro que no Muy bien Pepe Pues muchísimas gracias No sé si te vas o te quedas Pues apenas Aunque usted no lo crea Tuvimos una jornada larga De trabajo el día de hoy Y por eso no estamos ahí En el estudio Una disculpa Pero vamos apenas A tomar los sacrosantos alimentos Así que vamos a dejarlos Un ratito Adelante entonces Muchísimas gracias Nos vemos Más al rato O mañana O al ratito Sí claro que sí Ahí me gancho otra vez Órale Sale Bye 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 Muy bien Gracias Mix Este Que bárbara Como se te pasan esas llamadas Ah no Esta la agarramos a cabra Todo yo Todo tú A ver Mix Vamos a hacer una cosa Preparada En En O como se llama En valeta Espérame Déjame ver Déjame ver toda la seña Para allá Ya vente en la seña A todo el auditorio Les ofrecamos Imaginación Imagínense a Mix Con un sombrero acá Lleno de bananas Manzanas Una piña Hoy no más Y Mix Caminando Descalza Así Contoneándose Alrededor Una pista grande Tipo cabaret Las mesas a los lados Pista negra Spotlight Siguiendola Enfrente Una banda grande De esas Con bastantes tamborileiros Obviamente Vestidos también De rumberos No Ciérrale Vamos Si no Ya Esto ya Uno más ¿De cuadrito? Aquí el señor Saldívar Conoce un lugarcito Ah que caray Y habrá Oye no Pues llevamos a Mix Así Van a agarrarle el sombrero Para hacer los tragos coquetos Si verdad A ver échame esa piña Acá para hacer una piña Con la Qué bárbaro Perfectamente Y luego que por qué se pierden La seriedad De los programas Y ya ves Loret con el duende Nosotros aquí tenemos Al señor Saldívar Al duende lo mandan A las cloacas Y aquí al señor Saldívar Lo vamos a mandar A las grutas Pero a ver Luego se equivoca Y va para otras partes No en santas Ah que caray Usted Ustedes me dijeron Dije Dije grutas Y aparte El señor Saldívar Está licenciado Para andar en las grutas Y de las de abajo del agua Ya lo hicimos Buso Volador de papantla Inalámbrico Está licenciado También para Dejar Sí no está Está de veras Este Para dejarse caer Con paracaídas Sin paracaídas Para raspones Para andar buceando En cualquier Este lugar Subterráneo Oye de veras Que ya te traemos Bien Ya le metimos una lana Ya como quiera que sea No te nos puede decir Nada más así Es toda una inversión Toda una inversión Bueno Pilar Para darle un poquito De seriedad al programa Y por los que hayan Estado preguntando Teníamos Ya le dimos Todo lo que teníamos Que saber de la chaya ¿Sí verdad? Sí ¿O no? Tú dime No Esa chaya Nada más cura Los males de amores Era otra Esa es otra tipa De chaya Teníamos Ahorita vamos A A Sí por lo pronto Bienvenido Granda De los arieles Ahorita le vamos A dar otra seguida Porque siguen Entregando Entregando premios Aquí Maggie Me platicó Algo Les platicamos Así rapidito Para que sepan De qué se trata Y por qué estamos Tan emocionados Porque muy Muy probablemente Vayamos a tener La entrevista Más adelante En estos días Con Los productores De la jaula de oro Tiene que ver Con lo que Tienen que pasar Los migrantes Centroamericanos Sí Mexicanos Centro Y sudamericanos Para llegar A Estados Unidos El productor Luis Salinas Destaca Que esta historia Tenía la intención De abordar También El lado humano De la migración Y pues Si viene La historia De donde pasan De Centroamérica Para acá Para México Y se suben Al famoso Tren La bestia Y creo que La historia Interesante Está de que Quien fue El director O el productor Uno de ellos Hizo el viaje ¿Verdad? El director Con ellos Y es el que Está haciendo La narrativa Entonces Aparte de darle Ya sabes Los Y los artistas Son Los artistas Vienen siendo Indígenas Son muchachos No son artistas Son de veras Sí Es gente Y aparte Pues está ¿Perdón? Digo Personas de ahí De los lugares Sí No vienen siendo Artistas Y aparte Está Te digo La Lo de los lados ¿Verdad? El lado humano De que si hay Algún Una cuestión Sentimental Mientras que van Y vienen Así es de que Está Muy muy interesante Vamos a verlo Más adelante Cómo van Por lo pronto Ya sabemos Que ya lleva Premio Están Están premiadas Las dos Películas Que eran Las preferidas Con los areales Y como dice Toño Cómo no registraron El nombre Ya tienen un jabón Con ese mismo nombre Cómo no hacen un jabón Que se llame Oscar A ver Y después Vemos eso Pilar A ver por qué Oscar se llama Oscar Oscar El Oscar La estatuilla No Oscar El Oscar ¿Verdad? Y Antes de Tenemos diez minutitos Para platicarles De lo que habíamos empezado Pilar De las plantas antiestrés Para lo que platicábamos De las mamás Que quieren a los niños Medio idiotizados Como tú quieras Tú siempre Me entiendes Muy coherente Claro que sí No quiero a los hijos idiotas Los queremos No Pues como los teléfonos ¿Teléfono idiota O teléfono inteligente? ¿Cuál quieres? Son teléfonos inteligentes Para la gente Perfecto No, luego nos regañan Pilar Ahí de que Óigame No, a mí no me han Aguento Por eso aclaré Pásenle para acá Pues dice que Valeriana Y no No es otra amiga Del señor Saldívar Como Chaya Desde tiempos inmemorables Se ha usado la Valeriana Para tratar el insomnio Mira ¿Por qué no la conseguimos? Y la ansiedad Derivados del estrés Al parecer Estimula ciertas sustancias En el cerebro Que disminuyen El nerviosismo Es un perfecto sedante Para combatir la fatiga Aliviar dolores Así como lograr Armonía en el cuerpo Y la mente ¿Servirá para niños? Yo creo que sí Además son Porque dice que es para la fatiga Estaba viendo aquí también Lo de la manzanilla El té de la manzanilla Es súper recomendable También para todo Oye Para niños Para niños más grandes 10, 11 años 12 años Servirán todavía Los baños de lechuga El té de lechuga Fíjate que recomiendan Té de lechuga Y también limonada Con hoja de lechuga Esa está muy buena Y esa sí la pueden tomar Como si fuera A ver De la lavanda ¿Tienes algo ahí? Dice La lavanda es considerada reina Dentro de las plantas medicinales Por la cantidad de ingredientes Benéficos para la salud Que contiene Esta hierba Tiene efectos relajantes Y antiestrés Ayuda a conciliar el sueño Aliviar los problemas estomacales Y los dolores de cabeza Fíjate en el farmer's market Ahí estaba verdad Maggie La limonada Con lavanda Y de veras Aparte que es muy fresca Y rica Pues ni cuenta Te das Y se te quita el estrés Y eso Pero a lo mejor A lo mejor Ni se percatan De que les Ni les digas Tú dales de tomar Que los que entran Y salen Ahí Se los dejas ahí Romero El romero es una excelente lección Y resulta Para relajarnos mentalmente Y físicamente Se trata pues De un relajante muscular Que reduce tensiones Y permite sedar la mente Eso es también Ahora No se nos vaya a ocurrir Hacer un coctelito Sí De todas El famoso té de las diez No, no Para despertar un huerco Una u otra cosa Sí, sí, sí Tratenlo O uno así en la tardecita Y otro ya en la nochecita Pero no de montón Porque luego no van a saber Que hace efecto Oye, pero como la lavanda Hasta en la aromaterapia Y todo eso Sí, lo usan de spray En cualquier forma O sea, ya sea como decían ustedes En la limpieza Para la ropa de cama La ropa de cama Y caes Todo eso Caes como Rey Como si no debieras nada Esta en San Luis Creo San Luis Potosí O en algún lugar De esos días del sur Nos recomendaron Esta famosa hierba De San Juan Que dice Cada vez es mayor Un número de personas Utilizan la hierba De San Juan Para tratar síntomas De estrés Ya que posee Efectos contra la ansiedad Y la depresión Pero casi Te van a decir Que pues obviamente Lo mismo Van contra la ansiedad Y la depresión Dicha planta Estimula hormonas Beneficiosas Para la salud De nuestro organismo Que generan Estados de armonía Y felicidad Es más o menos lo mismo Ya saben Que es lo que está alterado Obviamente Todos estos productos O de estas tierras medicinales Son con ese propósito Antiestrés Relajante Por eso todos nos hablan De que tienen más o menos Las mismas propiedades ¿Verdad? Aquí lo que nos dimos cuenta Con la hoja De chaya Si no está cocida Puede ser Puede ser Porque Anita Le entró A la ensalada Y no le pasó nada Entonces a lo mejor No era una buena chaya ¿Qué? O sea que también A la agüita de chaya Durante mucho tiempo Y no me pasó nada Bueno eso digo yo Oye Anita Pero la agüita Tampoco la herviste Ni nada O sea fue directo No Nada más así la licuas ¿Y la endulzas o algo? Sí le pones azúcar Lo que tú estés acostumbrada Y de veras Que les va a encantar También si la hacen Con limón Y la chaya Es muy sabrosa Y en ensalada También la puedes poner Bueno yo te digo Hasta ahorita Escuché que era Era mala comerla cruda Pero pues Yo la comía En ensalada En agua Muy bajo Si eres alérgico A cualquier cosa Te vayan a Hacer una reacción Pero mejor Mejor ni buscarlo Oye Anita Pero has probado El agua de chaya Sin mezclarla Con otra fruta O con alguna otra hoja No Pero si la he comido Así cruda Si la he comido Pero así en agua No O sea sola no O limón O con O con piña También la puedes combinar O con este O con guayaba Perfecto Así es como la he probado Y la verdad Sí sabe muy sabe Las ensaladas también La cortas así Igual que la lechuga Y todo Y se la agregas A tus ensaladas Muy rica En la sopita de pasta La pones también Y muy rica Así cortadita en pedacitos Sabe muy rica Oye lo que tiene Muy buena cara Son las Este Quesadillas Están La Y parece que no son de tortilla Son de masa Cerradas Completamente Y están Así Verdositas Por lo todo Donde quedó la hojita De la De la chaya Porque Anita nos comentaba Que en tamal Que viene También en tamales Pero en el tamal No se ve Pero en la En la empanada Sí No 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 está Yo como los hago O sea como los hacía Verdad Porque aquí no consigo chaya Pero allá Los hacía con La zanahoria rallada Le ponía así Pedacitos de chaya Elote Y luego El queso Entonces ya nada más Preparas la masa Revuelves todo O sea todo Todo lo mezclas Y luego ya lo haces En el tamalito Con un pedacito De queso No hombre Ay Dios Qué barra Oye Sí estaría bueno ver Tú tienes espacio Ahí verdad Anita En caso de que te manden Alguna ramita de chaya De ponerla ahí Que se dicen Que se da como Rápido Muy rápido Sí Si nosotros La sembrábamos La La Cortas una ramita Y la siembras Y esa se da De volada O sea Y allí en Nuevo Laredo Hay mucha De veras Hay mucha chaya Hay que ver Darle una probada Pedirle a ver Se hacen unos arbolones Sí Pero digo Si quisieras usarla En una ensalada Ya ves que le avientas El baby Baby spinach Y todas esas cosas En lugar de la hierba Digo perdón De De la hoja de lechuga Normal de la iceberg Y eso Este De aventarle Otras hierbitas Ahí ¿Cómo podrás Hacer para que La chaya No se O sea La hierves Unos Pero es que Anita dice Que ella la ha consumido En ensaladas Pero pues es que Tú no sabes Lo que aguanta Anita O sea No Más Más que tuercas Y te las deja Como guasas No, no, no Habría que ver Anita A ver que Que resistencia Tiene A todo eso ¿Verdad? A lo mejor Hay que hablar Con Jorge Pásame Jorge Por favor Pues mira Ya Este La verdad Si Por lo pronto La cabeza Le da vueltas 360 grados Digo No se si la chaya ¿Verdad? Tenga algo que ver Con los músculos O eso Me estás espiando Claro que no Anita No te creas Un mundo me vigila Oye Andaba buscando Si tienen A ver Aurora En lugar de que Te estás haciendo Tonta ahí Está tomando chaya Está probando la chaya Fíjate a ver Si no le pasa nada Giorgi por favor O tú Pilar A ver que tienen A la mano Si tienen a la mano Lo de Yo tengo a Toño A la mano Bueno al teléfono Al teléfono ¿Tienes qué? Ah A ver Nos vamos con Toño Oye Arturo A Sonia González Que nos dice Que el Cartagón No Cuachalalate Es buenísimo Contra las células Cancerosas Y elimina Adherencias Y es fenomenal Es el tallo De un árbol Saludos Sonia González Gracias Adelante Don Antonio Oye Arturo Es que yo tengo Una pregunta Para Pepe Porque está diciendo Que debemos de tener Ahorita 253 dólares Entonces yo quiero Que investigue Quién tiene ahorita 506 Porque tiene Tiene lo mío Agarró los tuyos Yo estoy en cero No puede ser Algo chueco Está por ahí Tramándose Hay que preguntarle A Pepe Dónde debemos De ponerlos Tú los estás poniendo En otra parte Pues yo creo que sí Oye Parece que el señor Leo le pregunta A Mics Aichel Que algo Sobre la película El Pozo Tiene alguna inquietud A lo mejor La viuda en televisión O algo Esta es una película Mexicana Dirigida y producida Por Raúl Leanda Con las actuaciones De Luis Aguilar Y Sonia Furió Es un hombre Que se casa En viuda Y se casa En segunda Andupcias Con esta mujer La lleva a su rancho O hacienda O algo así Él ya tiene una niña Pero esta mujer Enloquece De celos De la primera esposa Y de la niña Y en un momento dado En un arranque De rabia Avienta O no sé Cómo le hace Fíjate que creo Que incluso con una hierba Adormece Al marido Y a la hija Del marido Y los avienta A un pozo En el que no se ahogan Porque alcanzan A estar ahí En algún pretil O alguna cosa así Y todo El meollo De la situación Es cómo ellos Tratan de convencerla Para que vuelvan Sí, en sus cinco sentidos Y los deje salir Porque si no Pues irme Irremediatamente Van a ahogarse O a morir ahí Es una película Interesante Con un rasfondo Psicológico Bastante bueno Oye, yo te pediría El yerbero Me gusta Pero no tanto Tanto Hay una canción De Manuel Que se llama Con olor a hierba Esa sí me gusta Preciosa No la podrían tocar Así de repente Para darle una Una variante A la cosa A la cajita de música Claro que sí Bueno, no precisamente Y a la rocola O como se llame A la caja de música Pero sí Al transcurso Porque está Está muy padre Sí la ubica ¿No? Sí, cómo no Y yo Mis preferencias Está con capaz De la sierra No sé si te gusta Que la lengua de música Esa es Esa es La buena ¿Qué trae tú? ¿Y sí? ¿Sí la canta Juan Manuel Serrano? No No, no la canta Ah, ok No la canta Juan Manuel Serrano Joan Manuel ¿Ya ves? Y te iba a decir Que cuando vas A la Ciudad de México En el Zócalo Hay los famosos Gurús O brujos O lo que sea Que usan Todo tipo de hierbas Chamanes Para hacerte limpias Para hacerte Trabajos Para orientarte Por tal o cual lado Y a veces Les crees La mitad De lo que te dicen Les das una Una Y a cambio A su ritmo Estamos llenos De hierbas Aquí ¿Dónde? No Ah, bueno Esa es otra cosa ¿Esa cómo se llama? Tu nombre Me sabe A hierbas A hierbas Bueno, pero existe Un revoltijo Ahí como un popurrí De hierbas Ahora sí Te digo Y es lo que estamos Diciéndole a la gente Que no se les ocurra Hacer coctelitos De mezclar muchas hierbas Pues no No, 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 no Pero bueno Pues cada quien En su laboratorio ¿No? Últimamente Está bueno chavos Tengo que ver un poquito Voy a estar oyéndolos Pero con un ojo A los arieles Porque es por obligación laboral Que si no Luego no No voy a tener De que hablar Mañana que hable A donde tengo que hablar Pero ¿Dónde lo estás tú viendo? ¿En internet? Ah, sí Como quiera que sea Sí, dale una revisada A los arieles Porque Tenemos que darle Seguimiento A la película De la jaula de oro La jaula de oro Porque vamos a tener El gusto De tener A los productores Ok Y cuando Los dos tengas Pues les pones La calandria ¿No? Ya ves que la jaula de oro Es parte de la canción Claro Bueno Está bueno Amigos Un gustazo Como siempre Que sigas mejor Gracias Ya ves tus años De tránsito De andar mordiendo En lo que acaban ¿Cómo se me ha hecho? Tiene uno que vivir Algo así Buenas noches a todos Y mañana ¿No hay tema de mañana ya? Todavía no El de mañana No, todavía no Ahorita en la noche sale Surprise, surprise Así es Ándale pues Gracias Toño Bye, good night Buenas noches Pilar Pues muy buenas noches Por mi parte es todo Yo me retiro Pásenla bonita Y nos vemos pronto Buenas noches Por lo pronto Vamos a cantar ¿No nos quieres llevar Y traerme? Vámonos Una pequeña pausa comercial Enseguida continuamos Con la noche Es tuyo Báilame Tranquilito ahora Sin fuerzas Te sacudirás el pelo Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa yuno Una buena costumbre en radio Estéreo noventa yuno X, H, N, O, E M, S, M S, M Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts De potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulitas Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo noventa yuno Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De Radio y Televisión Estéreo noventa yuno ¿Qué haces? Jugando a la doctora Y le puse una vacuna a Vivi Para que no se enferme Muy bien Vamos a ponerte una a ti ¡Vamos! En la Segunda Semana Nacional de Salud Del veinticuatro al treinta de mayo Vacunaremos a menores de cinco años Contra la polio Y a las niñas de quinto grado Contra el virus del papiloma humano Las vacunas son gratuitas Lleva a tus hijos A la unidad de salud Más cercana Mientras tú los quieres Las vacunas los protegen Secretaría de Salud Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Ya me voy a la escuela Me encantaría irme de campamento Con mis amigos Muero por ir a ese concierto ¿Me darías cinco minutos Para descansar? Prevenir embarazos no planeados E infecciones de transmisión sexual Es tu responsabilidad Y tu derecho Protégete Los anticonceptivos son gratuitos Acércate al servicio amigable Tu mejor amigo Un método anticonceptivo Secretaría de Salud Gobierno de la República ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Pues ya estamos de nueva cuenta Por aquí Después de haber escuchado A don Antonio Sarabia Siempre con sus atinados comentarios Y ojalá Por ahí mañana Que nos llame Nos pueda él también dar Pues más información Con respecto a lo de Los arieles ¿Verdad Magui? Sí Entonces Que sí precisamente No son para lavar Pero bueno Y el día de hoy Pues nos acompaña esta noche Como en otras ocasiones Luis Y Luis Alvarado Que no precisamente Como me dice El estado de Veracruz Pero bueno Vamos a darle aquí Las palabras En el micrófono Para que nos Por favor Nos comente algo Muchas gracias Mi estimado Yori Muchas gracias A todo el auditorio Y gracias por tenernos aquí En el programa ¿Verdad? De la noche Es tuya Que bueno Ya supe que anduvieron De fiesta ¿Verdad? Celebrando las 100 emisiones Por ahí Y luego yo creo que Estuvieron buenos Los excesos Porque luego ¿Dónde estuvo Arturo ayer? Ah ¿Verdad? Este No pues muchas Muchas gracias Por permitir estar aquí Y bueno pues queremos Compartir una vez más Hablar del Del bienestar Y me quedaba pensando Ahorita mientras estábamos Este Fuera del aire ¿Verdad? ¿Cómo poder Lograr Ese tan Tan hablado Tan ansiado ¿No? Y muchas veces A veces Se ve muy lejos ¿No? Ese Ese bienestar Pero bueno Yo creo que En mi experiencia En lo que he podido Ver a través de los talleres A través de ver El comportamiento humano Desde diferentes puntos de vista ¿No? Desde hablándolo puramente humano Como hablando también De lo empresarial Que mucho tiempo Nos hemos Pues dedicado A desarrollar A empresarios Y se trata siempre De ayudar A las otras personas A que A que logren Sus metas Creo que esa es la mejor forma En que uno puede Alcanzar el bienestar Muchas veces El mundo O a veces Hasta Hasta los medios Mal enfocados Nos Nos lleva mucho A que estemos Muy centrados En En buscar Lo que Lo que es bueno Para mí O en buscar Mis metas O en buscar Lo que Lo que yo quiero Alcanzar Pero Si analizamos Muchas veces Las Las biografías De las grandes Personalidades De las personas Que han tenido Grandes éxitos A nivel mundial Nos damos cuenta Que en realidad Lo que se han dedicado O lo que se han enfocado Viendo también Incluso Las grandes empresas Por ejemplo Hablemos de una empresa Como Microsoft Que muchas veces Pongo de ejemplo Este hombre Bill Gates ¿Por qué tiene Tanto éxito? Bueno Pues lo que pasa Es que sirve A un mayor número De personas Entonces yo creo Que si nosotros Queremos enfocarnos En tener bienestar En alcanzar bienestar Más allá de estar Enfocados En resolver Mis propios problemas ¿No? Muchas veces Nos andamos Tornando los dedos Porque bueno ¿Cómo lo voy a hacer Para pagar la luz? Como decía Hace ratito Este Pepe ¿No? Decía bueno Es que O me hago el chequeo médico O pago la luz ¿No? Muchas veces Estamos enfocados En esas cuestiones De resolver Mis problemas personales ¿Cómo pago yo la renta? ¿Cómo la hago para Pagar mis recibos? Los biles ¿No? Como decimos De este lado de la frontera Pero la verdad es que Si nos enfocamos En algún proyecto Nos enfocamos En hacer ¿Por qué no? Un negocio Que sirva para resolver Los problemas de otros En ese momento Nuestros problemas Van a quedar resueltos Siempre y cuando tengamos Pues yo le llamo Un juego más grande Finalmente La vida es un juego La cuestión O la parte financiera El que nos vaya bien Económicamente También es un juego Y hablando de bienestar También es un juego Que lo podemos ver Desde cuatro puntos de vista ¿No? ¿Cómo le puedo hacer Para tener bienestar Primero Físico Si yo no tengo salud Pues la verdad es que No puedo desarrollar nada ¿No? Ayer se sentía mal Arturo ¿No? Este libro No pudo desarrollar El programa completo ¿No? Precisamente entonces Primero tener salud ¿Cómo puedo tener yo Bienestar desde ese punto de vista El bienestar físico? Pero luego de ahí Es muy importante Y va muy relacionado También con la salud El tener cuidado De nuestro medio ambiente Medio ambiente Primero nuestra casa Y por consecuencia Si cuidamos el medio ambiente De nuestra casa Pues bueno Se va a cuidar También el medio ambiente En general Y luego pasamos A la parte económica Que tocaba ya Pepe Por ahí Con la parte del ahorro Ir un poquito más allá Además de ahorrar Bueno pues Ahorrar para saldar deudas ¿No? Y una vez que saldé deudas Bueno ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Y poder tener una Visualizar ¿Verdad? Un objetivo De poder trascender Esa parte de bueno Ahorrar Poder pagar mis deudas Para llegar a un punto En que tú puedas tener Abundancia de tiempo Y de dinero Que muchas veces Es complicado ¿No? A veces tengo un buen trabajo Un buen negocio Donde me va bien Estoy bien económicamente Pero no tengo tiempo Para disfrutarlo Tengo apenas una O dos semanas de vacaciones Si acaso Este Para disfrutar ese dinero Pero inmediatamente Ya me están hablando ¿No? Ahora con los medios De comunicación Teléfonos inteligentes O idiotas Pero finalmente Este Sigo yo atrapado ¿No? En esa dinámica De lo de mi trabajo Mi negocio y todo Y por otro lado A lo mejor Puede llegar un momento En que pues bueno No tengo ningún negocio O me corrieron Incluso hasta de mi trabajo Tengo todo el tiempo Del mundo Pero Pues no hay dinero Que disfrutar Porque finalmente Nos guste o no A veces A veces soy criticado ¿No? Que me dicen Oye es que Luis Tú nada más hablas De dinero De dinero Le digo mira Es que nos guste o no Para todo se necesita dinero A veces Hemos trabajado con gente Incluso en congregaciones Que quieren ayudar a los demás O en iglesias Y esto y lo otro Digo Pues que nos guste o no Hasta para evangelizar Para ayudar a alguien más Necesitas dinero Es más Si tú quieres ayudar A los pobres Lo primero es No ser uno de ellos Así de sencillo ¿No? Entonces Desde ese punto de vista Queremos Este Cada vez que hablemos Aquí con ustedes Es acerca de bienestar Este Tomar esos cuatro puntos El bienestar físico El bienestar del medio ambiente El bienestar de la parte económica De salir de deudas Y luego El No me gusta hablar mucho De balance Sino más bien Como en la radio ¿No? De sintonías De estar sintonizado En la parte de tener abundancia De tiempo Y de dinero Entonces Queremos hacer la invitación El día de mañana Miércoles A las 7 de la tarde En Nuevo Laredo Vamos a poder platicar Un poquito más Acerca del bienestar Desde estos cuatro puntos de vista Es una plática Totalmente gratuita Vamos a estar A las 7 de la tarde Ahí en la esquina De Lincoln y San Antonio Para los que somos De mucho tiempo en Nuevo Laredo Lincoln y 20 de noviembre ¿No? A las 7 de la tarde Y próximamente Tendremos un evento El sábado 7 de junio Que ya les diremos La próxima semana Un poco más De qué se trata Pues muchas, muchas gracias Es lo que queremos compartir Esta noche Muchas gracias Por tenernos aquí presentes Muchísimas gracias Luis Gran, gran visita Muy amable Fíjate ahorita Lo que estabas diciendo De que todos necesitamos Dinero Yo por mucho tiempo Pensé Que a los sacerdotes Pues los agarraba Diosito Y se hacía cargo de ellos Y pues no La, la palabra del día Es prebenda Y es la manera De darles No un sueldo Porque no se lo ganan Así, este, fijo Sino por los Las misas O lo que hagan Los trabajos que ellos hagan Es una Una prebenda En latín El significado Preiviere Aurum Decía plauto Para significar Proporcionar Oro Así es de que Hasta En los Negocios Más santos Se necesita Pagar Y recibir Para poder Para poder Vivir Así está en todo El dinero Exactamente Una de las personas Con la que yo he podido Entrenar También directa Indirectamente Ha sido con Robert Kiyosaki Quien escribir El libro El padre rico Padre pobre Y él tiene una hermana Que trabaja muy de cerca Con el Dalai Lama Entonces pues ellos Cero dinero Cero dinero Pero se enferma De cáncer Y pues Tiene un problema Muy agresivo Entonces tiene que Se quiere atender Obviamente el cáncer Pues necesitó dinero Y necesitó el dinero Del hermano Que gracias a Dios Lo pudo llevar A uno de los mejores Hospitales del mundo Pero se dio cuenta Y se topó con esa parte De que Pues sí Puedes vivir Sin dinero un tiempo Pero finalmente Nos guste o no En este mundo Que el 99.9 De las personas Vivimos Fuera de allá De los totalmente Hermitaños Necesitamos dinero Y es algo muy bueno Es algo que no es No es malo No es dañino Es una moneda De intercambio Como tal Muy fácil Para obtener bienes Servicios O las cosas que buscamos O necesitamos Nada más Nosotros tenemos que encontrar Desde el punto de vista Del bienestar Que es lo que nosotros Vamos a ofrecer A los demás Para poder obtener A cambio Este dinero Que también Vamos a poder obtener Nosotros a nuestra vez Este Pues intercambiarlo Por más bienes O más servicios Pero digo Pues nos guste o no Finalmente yo creo Que el dinero Es algo bueno Y este El problema es que Bueno muchas veces Con la educación Tenemos a veces Por ahí dichos Como no Es que el dinero Es la madre De todos los males O este El dinero es malo Pásame Pásame todos los males Sí por favor Depósítamelo En esta cuenta Oye Luis ¿A qué horas Es el miércoles? Mañana miércoles A las 7 de la tarde En la esquina De San Antonio O 20 de noviembre Casi Lincoln Es correcto Muchas gracias A ti Luis Muchísimas gracias Espero que Te tengamos seguido Aquí para el comentario Claro que sí Muchísimas gracias Muy buenas noches Muy bien Aurora Tienes ahí Lo del epazote Que estamos Picados con eso Del epazote El epazote Es una planta Medicinal Utilizada en casi Todo México Es para tratar Dolores estomacales Cólicos Parásitos Intestinales Obvio Y para eso Se toma Como infusión Como este Con agua Adelgazada O con leche En ayunas También se usa Para otros padecimientos Como diarrea Vómito Dolor de estómago Adelgazamiento E inapetencia Fíjate que la única manera En que lo había Probado Yo Es en los frijoles Y sabe delicioso Y la verdad Delicioso Bueno Hay una sopa Que a mí me gusta Preparar de champiñones De hongos Naturales Y la hierba Que llevan Para que le dé sabor A la sopa De hongos Es el epazote Picadito El trauma mío Fue que Un compañero Cuando teníamos El taller De enderezado Y pintura Me dijo Vas a ver Que sabrosos Los frijoles Y los había probado Yo una vez En México Porque allá Se acostumbran Usarlas En todo Y órale Ahí ya sabes Taquitos Tipo el bañil Y la famosa Tapa que Había sido Una puerta De carro Le dieron Con el Disco El esmeril A la lumbre Y los taquitos Ahí No hay manera Más sabrosa De hacer tacos De frijoles Que Sobre las tapas De los tambores De los tambores De 200 litros No hay manera Ahí calientan Las tortillas Incluso si está muy Ya muy trabajado Hasta ponen directamente Ahí luego Carne Si 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 Es que Al pasar Con el disco Queda como si fuera Un sartén Completamente limpio Lo curan con ajo Y cebolla Y aceite Y lo que le quieras Echar Pero la verdad Algo que también También te recomiendo Bueno Les recomiendo Es Quesadillas Con epazote Una hojita de epazote Una rajita de chile De árbol O serrano Y pues Una cinco Para llevar Oye no El trauma Yo tendría como 12 años Más o menos Que me dice Dije bueno Y a que horas Pasaste al súper Dijo No hombre Ahí en el patio De la casa Pero como Ahí Dijo no hombre No tienes idea Se da como Nada Y ese si Las hojitas Pero con todo Y la Este Si El tallo No delicioso Es de mucho sabor La verdad Fue una agradable sorpresa Pero es la primera noticia De que pues ya ves Que ahora Este Resulta ser Que es medicinal Si fíjate también Este Ayuda mucho En los trastornos Mestrales También se usa Para aumentar La cantidad de leche En el periodo De lactancia Oye como ahora Que lata Con tanto anuncio De la lactancia Pues ya ves Que están No sé si la viste Luis Jordi Si De lo que están Haciendo en el Gobierno del Distrito Federal De promover La lactancia Para que los niños Tengan todas Las De eso Si Pero digo Sacaron Tres artistas Conocidas Diciendo Promoviendo Verdad Que Den el pecho Y gastaron 400 millones De pesos Y ahora salieron Unas Cómicas Este Unas Comediantes Haciendo la parodia Y pues no les costó Nada Y ahora Hasta el hashtag Deja de decir No mames Porque pues no No hagas eso Hay que dar de mamar Y es donde están Todas las cosas buenas Para los bebés Para que no les pase Absolutamente Absolutamente Nada Y que no andemos Buscando aquí Ahorita Hierbas Para eso Si También se recomienda Para la Esterilidad Y fíjate Que si haces Un Una Este Un machacado De pasote Este Así tipo Como Si más o menos Como en el Molcajete O si fueras a hacer Una salsita Si más o menos Pero es de puro pasote Es muy bueno Para este Para la picadura De insectos Ponzoñosos Y hasta para las verrugas Y para las uñas También Porque con el pendiente De que no te lleves Una uña Muy bien Muchísimas gracias También lo usaban Para las Para quitarle a los niños Las lombrices Ah si Si aquí Ahí en mi rancho Que debe ser Debe ser en ayunas Con Lecho Con agua Se hace la infusión Con el epazote Y Adiós lombrices Fíjate Ahora Todos esos Este Que anuncian De verma Y todo eso No No Pero Ese anuncio Dime tú Si Como pasó La La censura Pero fíjate De ahí yo creo que viene Ahora la famosa frase Aquella Con lo de los parásitos De Que pasotes Con los elotes Allá corriendo No Ah también En el En el Como se llama en México El elote de granado Este Esquite En los esquites Le tiene que poner epazote Y le da un sabor Riquísimo En casa yo preparo Unos muy sabrosos El mole de olla También Porque de hecho Venden Aquí en las tiendas Pero Pero así las hojitas Digamos No 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 Frescas Frescas Ah ok Como en unas bolsitas De celofán Que vienen en el HIV Si 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 no Si hay que conseguir El fresco Y Unos frijolitos Unas quesadillas Y Y este es el maíz Compras incluso Las latas El elote El maíz El otro Que diría El maíz Pozolero No ese no No Pero efectivamente Nada más El secreto sería Conseguir el El queso Que es Creo que es el Como añejo El que se le pone Y queso añejo Híjole Bueno Bueno este También otro Cinco Pero los frijoles Que deben de llevar Bueno Son los negros Probablemente Yo los probé Los Los bayos Y la verdad Una agradable Sorpresa Gracias Gracias Ahorita seguimos Esto ya parecía Tour gastronómico Pero nos seguimos Con las hierbas Mientras Anita Ahora si seguimos A movimiento interior Con tu tema Está bien Tan rico que estaba Ya saboreándome Yo aquí los esquites Que tan amablemente Sugirió A Aurora Gracias Aurora Bueno Yo les voy a hablar De lo que es La La sincronicidad Ayer platicábamos De la cuestión De las casualidades Si existen Las casualidades Y Pues en lo personal Yo no No creo En las casualidades Yo creo Que existe Que lo que es Es la La sincronicidad Y ahorita Les Les quiero comentar Acerca de esto ¿Verdad? Dice No existe La casualidad Y lo que se nos Presenta como azar Surge Surge de las fuentes Más profundas Eso lo dice Freddy Schiller A todos Nos ha pasado En alguna ocasión Una Lo que podíamos Llamar coincidencia ¿Verdad? Que parecía tan improbable Que nos resulta Pues mágica Como si existieran Conexiones Entre los sucesos Personas O información A través De hilos invisibles Que tan solo Podemos vislumbrar Por algunos momentos Seguro que alguna vez Te ha pasado Que piensas en un libro Y de repente Lo ves anunciado O de alguna manera Te llega el libro Por alguna Por alguna situación O piensas en una película Y te enteras Que la van a proyectar En la televisión O piensas en un amigo Y de repente Pues también Te habla por teléfono Esa serie de eventos Con los que hemos tenido Un encuentro inesperado En un lugar inesperado O que has encontrado A la persona exacta Cuando la necesitabas Apareciendo de la nada Esto no es una casualidad Es sincronicidad Uno de los aspectos Más enigmáticos Y sorprendentes Del universo ¿Qué es la sincronicidad? Bueno, el psicólogo Carl Jung Fue quien acuñó El término de sincronicidad Refiriéndose a la simultaneidad De esos vinculados Por el sentido Pero de manera no causal Como la unión De los acontecimientos Interiores y exteriores De un modo Que no se puede explicar Pero que tiene cierto sentido Para la persona Que lo observa Por decir El doctor Deepak Chopra En el libro De sincrodestino Él habla de que Tenemos tres maneras De manifestar Porque si tú piensas En un helado De fresa Y estás Tienes tres maneras De manifestarlo Uno pues de repente Pues mandas a tu hijo Que te lo vaya a comprar O La otra es De que Vayas tú a comprarlo O de repente O alguien aparece Y te lleva Un vecino Y te dice Ah pues yo no quiero Este helado No me gusta La fresa Y pues ahí está Verdad Ahí está tu Tu helado Pero yo creo Que todos Hemos vivido Esos instantes Mágicos En los que Pensamos en algo Y de repente Por algún anuncio De Ya sea del radio La televisión O De esos Este Luminarios O una canción O una canción Nos llega La respuesta A lo que nosotros Estamos esperando No sé si alguna vez Han estado buscando Las llaves Se les pierde Algún objeto Y Y pues Andan todos Desesperados Buscándolo Pero llega un momento En que nos llega Esa tranquilidad Y de repente Vamos exactamente A donde está Las llaves O lo que andamos Buscando La sincronicidad Nos representaría En el plano físico Por ejemplo La idea O solución Que se esconde En nuestra mente Maquillada De sorpresa O coincidencia Nosotros siempre decimos Ay es que es una coincidencia Pero no O sea Es una sincronicidad Siendo de esta manera Mucho más fácil Alcanzar Una experiencia Suele venir A nuestras vidas Cuando menos Lo esperamos Pero en el momento Exacto Cambiando en ocasiones La dirección De nuestras vidas E influyendo En nuestros pensamientos Pero para ello Tenemos que estar receptivos Y atentos Al mundo que nos rodea Creando esa apertura A la posibilidad De la sincronicidad Si nosotros creemos En esas En esas sincronicidades En esa magia Pues vamos a seguir Atrayendo a nuestra vida Esos milagros Que podemos llamar En los escépticos Resulta exactamente Lo mismo Si un escéptico No cree Pues claro Que va a tener Todo a su favor ¿Verdad? Todas esas sincronicidades Que lo van a llevar A decir Pues sí No creo Porque no sucede Pero claro Que está sucediendo Entonces Cuando más alertas Estamos Con respecto A nuestro entorno Más probabilidades Habrá De que ocurra Esa sincronicidad Esa sincronicidad A nuestro alrededor O al menos Que le prestemos Atención Desde pequeñas Conversaciones Canciones De la radio O mensajes Publicitarios O hasta Encuentros Aparentemente Fortuitos Tan solo Tan solo Hay que estar Atentos Si dejamos A las circunstancias Fluir Y no presionamos Ni forzamos La ocurrencia De sucesos O la voluntad De las personas Mientras Mantenemos Una actitud Receptiva Y de apertura Dejándonos Llevar Por nuestra intuición Y nuestra sabiduría Interior Nos abriremos A la magia Que nos ofrece La experiencia De la sincronicidad Si sabemos Escucharla Puede convertirse En una buena guía Para nuestras vidas Por decir En muchas ocasiones Nos llama la atención A algo O sea Un hobby No sé Tejer Leer Aprender un idioma Buscar Algún otro tipo De lectura No sé Algo Algo que De repente Nos llama la atención Y Seguimos Seguimos Nuestra intuición Y seguimos Encontrando Nos sigue Llegando Más Más conocimiento Sobre lo que Nosotros estamos Aprendiendo Y resulta Que más tarde Pues O nos ofrecen Un trabajo O eso Nos provee Algún ingreso O Realmente Nos sentimos A gusto Con lo que Estamos haciendo Y eso Comienza a traer A nuestras vidas Pues todo lo que Hemos deseado Porque Estamos nosotros Atrayendo Precisamente Esos Eventos Que podemos Llamar Milagros O magia ¿Verdad? Entonces Quizá Quizás Esta sea una De las muchas Leyes universales Que no puedan Ser probadas Con demasiada Seguridad Pero que sin embargo Su presencia Ha guiado La vida De multitud De personas Sin querer Pensar Lo Anita Que nos hace Mantenerla vigente Incluso el hecho De que esté hablando De este tema Perdón Bueno Es que te perdimos Por unos dos segundos Ok Incluso el hecho De que yo esté hablando En este momento De este tema Puede ser Una sincronicidad A alguien Le llegará Eso Por lo que estaba Preguntando ¿Verdad? O sea No existen Las casualidades Todo es una Sincronicidad Y hay que estar Atentos a las señales Espero que Que les haya gustado Este tema Y pues Diseñen Diseñen su vida Tantan Gracias Anita Oye Si Digo Todo nos ha pasado ¿No? Si Es increíble Que estás piense Y piense Y piense En algo Y no te vas a morir Nunca No me la fregues Como me quedaré De muestra Pero si Que estás Piense Y piense Y piense Y se aparece De un día Para otro Cuando tenías Mucho tiempo De no ver Una persona Si La forma Que tengo De ver Esto Es que Yo creo Que estamos Más conscientes Y más Abiertos Lo que yo Pueda comentar De esto Es Las cosas Que necesitamos O que queremos O las cosas Que nos sirven Para resolver Los retos Que tenemos Enfrente Que muchas veces Les llamamos Problemas Ya están ahí Siempre frente A nuestros ojos La cuestión Es que no lo vemos Y Puede estar Muy muy relacionado Con la sincronicidad Un ejemplo Muy clásico ¿No? Este Compramos de repente Un carro X carro Este color vino Y luego Andas por la calle Y de repente Oye mira Hay bastantes carros Como este que acabo De comprar Y en color vino Lo que pasa Es que antes No tenías La conciencia Para verlo Pero ahora Si Entonces Esa es la cuestión Que tu estés Presente Despierto Porque realmente Las cosas Que necesitamos Las herramientas Siempre están Frente a nosotros Y entonces Cuando nos concentramos O nos enfocamos En eso Ahora si lo vemos Entonces Ah mira Todo el tiempo Hay estado Pero no lo habíamos visto Y obviamente Pues si Yo tampoco Quiero las casualidades Coincido Completamente Con Anita Está mejor explicado Y yo creo que no es Tampoco casualidad Que lo haya platicado El servidor aquí Pero si definitivamente Es Con las cosas Frente a nosotros Nada más que no ponemos Atención en eso Porque pues pasan miles Y millones de cosas Frente a nuestros ojos Que es un sentido Tan tan poderoso Ahora Que está Anita con nosotros Un carrito soul Si andamos viendo Y mira Y una Anita Color mostaza Y mira uno blanco Y mira uno negro Cuando antes Pues la verdad No los notabas Con la gran cantidad De carritos De estos que parecen Lavadoras de dos ciclos O sea No identificas Pero ahora Que es este Específicamente El soul La almita Pues si ya Pone uno Atención Exactamente Cuando quieras Mix Vámonos Este Con este Marco musical A ver Que te parece Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con dolor A yerba No te vas a ir Oriendo a yerba Vamos a agarrar Los perros Vámonos Una pequeña pausa comercial Y enseguida Continuamos con la noche Esto ya Bye Mix Bye Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Estéreo noventa y uno X H N O E FM FM Noventa y uno punto tres Con cincuenta mil watts de potencia Radio Desde el aniqueno Carranza Número tres mil cintos cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo la ropa Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Pero es hora acelada A la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento A la institución financiera que ofrezca intereses más bajos Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa Que tiene una tasa de interés del dieciséis por ciento ¿Quién va al menos? Quince por ciento por aquí Once punto dos en teléfono Nueve por ciento de interés Nueve por ciento a los tres Las senadoras y senadores comprometidos a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia Y fomentar los valores nacionales Invitamos a todas las niñas y niños de México De seis a doce años A dibujar su amor por México En el concurso nacional de dibujo México te quiero Bases en www.senado.gov.mx Senado de la República Capacidad y trabajo para mejorar tu vida A México también lo vamos a mover por mar Por eso se modernizaron y ampliaron los puertos de Veracruz Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo En el que se logró la meta de mover más de dos millones de contenedores Ampliar el comercio con el mundo Promover inversiones Y por supuesto Crear más empleos bien pagados Esto Gobierno de la República ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe La noche es tuya Está aquí Tienes tres oportunidades, Mix, para decirme cómo se llama Te la digo Una, dos y tres No me digas que no te lo sabes Y la hierba se movía Se tiraron al pasto y pues la hierba se movía Se tiraron al pasto y pues la hierba se movía Como no se iba a mover Así no como, como vuelves a ser la tierra, ¿me entiendes? Muy bien, y con este marco musical, señor George, entramos a la caja de música Precisamente como para, digo, hoy no se va a poder hablar mucho Probablemente por censura Voy mejor a tratar otro tema Porque hablando de hierbas, pues bueno, aunque no lo queramos Pues igual existe la famosa hierba de la risa, ¿verdad? Sí, ya la están legalizando Y entonces pues hay ahí varias canciones Pero vamos a hablar mejor de la música y su relación con la personalidad Encontré un artículo aquí, me pareció interesante Que habla precisamente de que la música A pesar de que existen muchas formas para expresar identificación psicosocio-cultural La música es la única que nos involucra a todos Debido a esto, el ser humano es por naturaleza un ser musical Y es así como lo plantea el doctor Stefan Koch Neurocientífico del Instituto Max Planck de Alemania Quien en un estudio llegó a la conclusión de que el cerebro humano ha desarrollado Una gran afinación para recepcionar y producir música No obstante que la persona pues no tenga ni las cualidades Ni el gusto muchas veces por esta La música es un magnífico punto de referencia para que los seres humanos Nos identifiquemos Tanto en la sociedad como particularmente como individuos Y en cada punto geográfico, histórico, social y psicológico Tiene su particularidad musical La cual está fuertemente ligada a su idiosincrasia y o personalidad Cada cultura alrededor del mundo posee su propia música Sin más, hablamos de la fuerte relación entre el lenguaje y la música Nos daremos cuenta que van prácticamente de la mano Y son mucho más cercanos el uno del otro de lo que pensamos Por ejemplo, en Brasil, pues la samba refleja la alegría de la gente En Cuba, la salsa, a propósito de lo que estábamos escuchando ahorita Que no es precisamente salsa, pero ese tipo de música Que le llaman sonido tropical y sonido así afroantillano y todo ese tipo Muestra que los cubanos son gente vivaz y alborozada El tecno dance, por ejemplo, a diferencia de las otras Pues es un tipo de música más contemporánea Que manifiesta la diversidad cultural liberal Que existe, no sé, me imagino a lo mejor en Holanda En países precisamente europeos O en algunos lugares de América De este mismo modo, la música refleja la personalidad de la gente De acuerdo a la época en que ésta ha vivido Por ejemplo, en tiempos de la prehistoria Pues la música tenía un sentido religioso Ya que la vida de la gente se basaba en mitos y leyendas Acerca de fenómenos naturales a los cuales El hombre era muy devoto Más adelante, hablando, no sé, de lo que es la historia de la humanidad Imperios como el Mesopotámico y Babilónico La música tomó un carácter más placentero Debido a que la gente de la época era muy secular Quizás tan secular como la gente actual Durante el auge de los pueblos griegos y el imperio romano La música se diversificó y tomó varias formas De las cuales se destacan la música épica Y la música, sobre todo, que tenía que ver con la guerra Y nuevamente, pues, reflejaban la mentalidad de la gente de ese periodo Más tarde, durante el Renacimiento El auge expresivo e intelectual Formó la célebre música clásica Que hasta hoy en día prevalece con un máximo reconocimiento Como el género más culto y armonioso de la música Y les diré que, pues, dentro de la música Dentro de la vida del individuo La música tiene su mayor esplendor durante la adolescencia Esto es, independientemente de las razones culturales En este periodo es cuando el cuerpo, en forma física y psicológica Experimenta cambios que tienen como objetivo Llegar a una forma adulta, pues, ya definida De este modo, nos podemos dar cuenta De que claramente la música se refleja nuevamente Como la principal manifestación De expresión, identificación y personalidad Se estima que el 72% de las bandas Y artistas modernos en los Estados Unidos Comenzaron tocando entre los 15 y 20 años Y que el 89% de sus fans Parten entre los 12 y 18 años de edad La música contemporánea ha tenido una rápida y fulminante evolución Después del comienzo de la Revolución Industrial Esto es, a través de la historia, como les comento Pues, bueno, la época en la cual nació el jazz Que se aceleró más porque Después del fin de la Segunda Guerra Mundial Y ahora, pues, actualmente El rock and roll y el pop, pues, son los géneros más comunes No obstante, estos mismos tienen una amplia gama de subgéneros Que los diferencian increíblemente en sus sonidos Dentro de estos dos géneros podemos clasificar Las distintas tendencias psicológicas Socioculturales, místicas y políticas Entre otras de la sociedad moderna de Occidente Mientras la música pop se caracteriza por complacer Los grandes gustos y modas de las masas El rock and roll tiene un sentido más musical y personal Que se puede notar en sus contradictorias modalidades Y de aquí, miren, vamos a platicar un poquito De lo que es este género, el rock and roll y el pop Que tienen decenas de subgéneros Y todas estas tienen, en cierta forma Una manera de que Dependiendo este subgénero, precisamente Es que a uno lo hacen De alguna manera estar Sentir esa música Y a lo mejor el cómo conducirte El cómo se manifiesta en las personas De acuerdo a esto Dice, el rock and roll y el pop Tienen decenas de subgéneros Cada uno de los cuales tienen una fuerte relación Con la personalidad El rock es muy variado en subgéneros Y características Pero es mucho menos popular Por razones obvias que el pop Sus artistas van acompañados generalmente De un baterista, un bajista Un guitarrista Y a lo mejor un pianista, un tecladista Habitualmente son componentes de una banda Con un nombre respectivo Y sus facetas Que aquí viene lo interesante Dice, la faceta glamorosa El rock and roll de vieja escuela El hard rock, el glam rock Comprende artistas como Elvis Presley Y Guns N' Roses Y presenta letras de temas de romance De sexualidad, fama y descontrol Su sonido es pegajoso Y su puesta en escena es muy glamorosa y comercial Sus fans se influencian por sus líricas egocéntricas Y sus ostentosas formas de vestir Muchos adeptos por una extraña razón Han cometido suicidio Y son adictos a las drogas fuertes La faceta existencialista y depresiva Este género incluye música como el famoso El grunge ¿O grunge? ¿Cómo se dice? Grunge El rock progresivo, el rock industrial Y psicodelia Ligado fuertemente al underpop Y a la música gótica Algunos de sus representantes son Tool y Nirvana Sus melodías parten de muy relajantes Y pueden llegar a ser violentas Sus letras hablan de romances frustrados Problemas familiares Traumas y preguntas existenciales Muchos de sus adeptos han sufrido de depresión Y alcoholismo o drogadicción La faceta de odio y blasfemia El death metal, el thrash, el no metal duro Música extremadamente ruidosa Pesada y violenta Con letras acerca de la muerte El satanismo y defectos psicológicos O pecados del ser humano Se ha sabido de muchos adeptos Que asesinan por ritual Como el caso del chileno Que asesinó a un cura Motivo por el cual Deicide, banda, death metal No pudo realizar el concierto en Chile Pero en general son gente Que en sí es tranquila Y se ve muy perdida en su propio mundo La faceta política y rebelde Estos son los subgéneros Conocidos como rap metal El punk rock El hardcore y el metalcore Los prisioneros Sex Pistol y Rage Against The Machine son algunos exponentes Su música es pegajosa Y su mensaje directo y crítico Sus adeptos son revolucionarios Críticos del sistema Y en algunos casos De ideales extremistas La faceta escénica y emotiva Denominado como No metal Post hardcore El punk punk El emo El indie rock Música de letra Muy sentimental Y fuerte De cargas rítmicas Llenas de adrenalina Que varían de gritos guturales A guitarras melancólicas A veces compartidos En una misma canción Sus adeptos disfrutan De la locura escénica Que la música produce Pero generalmente No tienen tendencias ideales Definidas Algunos representantes Son Korn y Blink También se le llamaba Esta gesta Tipo de Los estos Las cuestiones Que hacían en escena Eran no sé El karate dance El slam Ese que se golpeaban mucho Así como Que brincaban todos Y se andaban golpeando Unos contra otros Por su parte El pop se centra más En experiencias cotidianas Por ende Su reconocimiento Es más masivo Pero sus facetas Son menos extremas Los artistas pop Generalmente Tienen un seudónimo O utilizan Su propio nombre Aunque también existen bandas Con la formación clásica Del rock and roll Sus principales facetas son La faceta romántica Que es el pop De vieja escuela Indie pop C-pop Y el más pop Cualquier tipo de música Moderna Sin estilo definido Que tenga temas románticos Y sea comercial Como Avril Lavigne La oreja de Van Gogh Y Backstreet Boys Son algunos de sus representantes Puede ser tocada Por una banda O un solista Con los clásicos instrumentos Heredados del jazz O una base electrónica Y los fans Son variados La faceta de baile Esto es el Sin pop El dance pop El electro pop El bubblegum pop Ligada a la música dance Su principal característica Es una coreografía Y una letra romántica Sexual O que en alguna medida Tenga que ver Con el baile Generalmente Tiene base electrónica Algunos de sus exponentes Son Miranda Y Pink A pesar de que La gran masa Se identifica con ella Sus verdaderos adeptos Son aquellas personas A las que les gusta La fiesta Y la diversión La faceta depresiva Y freaky Del pop Es el Brit pop Y sus subclases Pop psicodélico Dream pop Y el God pop Este es el pop Con mayor expresión Sentimental Y musical Generalmente Lo toca una banda Es música depresiva En extrañas ocasiones Tiene dualidades Alegres y bailables Pero esto es justificable Por la variabilidad De orientaciones sexuales De sus adeptos Y las distintas Aceptaciones Que esto pueda traer Algunos grupos De esta categoría Son por ejemplo Placebo Y Ebanense En resumen Todos los géneros musicales Tienen una enorme influencia En nuestra personalidad A nivel de individuo Y en nuestra idiosincrasia A nivel de sociedad Por lo tanto Podemos concluir Que desde que el ser humano Apareció en la tierra La música ha sido Una forma esencial De identificación Y expresión Más que la literatura Pues esta no involucra A todas las sociedades Y más que la pintura Pues esta no involucra A todos los individuos La música define Nuestra identificación Nuestro mundo Nuestra personalidad Y de cierta forma Nuestra historia Como seres humanos Excelente Muchísimas gracias Señor Giorgi Y yo creo que Si nos identificamos Con la música Pues aquí estaba El señor Saldívar Bien identificado Con la hierba Hace bujías Oye pues se nos quedó Muy marcado Esos bailables Porque pues eran Así como Que platicabas De ese que Brincan Y se pegaban Unos con otros Y todo eso ¿A qué horas Agarra uno la onda De bailar las cumbias Esas que se iban Moviendo Daban la vuelta A la pista Y como Medían el tiempo De que Nomás una vuelta Dabas Y se terminaba La roll Y terminabas En tu mesa Bien sincronizados Y bueno Pues el del country Pues ni se diga ¿Verdad? Ese de que se agarran Ahí En hileritas Bueno Bueno Porque estaba Muy cansado A ver Falta de sillas Sí Dos pies izquierdos Muchísimas gracias Señor Y excelente Caja de música Como siempre Aurora ¿Tienes Detallitos Todavía Acerca De Las hierbas ¿Verdad? Fíjate Es de una Fruta De la fresa Pero se está Utilizando mucho Ya Sus hojas Machacadas Este Se aplican Sobre la piel ¿La hoja De la fresa? De la fresa Sí Esa es la hojita verde La hojita verde De la fresa Que a mí se me hacía Porque tiene como un pelito Así medio Aterciopelado Aterciopelado Que puede causar Algún tipo de alergia Pero no es un remedio Para evitar las arrugas Ya la machacan Hacen como una pastita Se la aplican en la cara Y evitan las arrugas O sea ya está entrando Dentro de las ¿Para las arrugas? Hierbas Y para las arrugas De la cara Y no se ha Bueno no sabes ¿Verdad? No dice ahí Si se ha reportado Alguna erupción O algo Porque si la fresa En muchas gentes Es alérgica A la fresa En sí a la fruta Y pues a la hojita Imagínate que tiene como Es como un pelito Lo que pasa es que Después de la La hoja Esa La hiedra venenosa Después de que vimos Cómo se pone la gente Cuando se Este Talla con esas hojas Le saca la vuelta Ya toda la A la hoja verde Que tiene pelito ¿No? Porque es igual a la hiedra Sí así es Y fíjate Te quería platicar Nomás así tantito Del mercado Más famoso De todo México Relacionado con las hierbas El de Jamaica El mercado de Sonora Ah el de Sonora Sí Fíjate Este mercado En sus inicios Le llamaban El mercado de los brujos Y de los animales Sin ofender Sí En el ánimo Este mercado Fue Fue forjado De una historia De múltiples transformaciones Que han hecho De este mercado Un lugar mágico En esta Apocalíptica ciudad de México Está Clavado en el primer plano De la ciudad Se llama El mercado de Sonora Le pusieron por primera vez En septiembre del 57 Porque Se lo puso el presidente Que estaba en ese entonces Adolfo Ruiz Cortines Adolfo Ruiz Cortines Sí todavía Se llamaba así Porque en este mercado Había muchas instalaciones De WC Y regaderas Para darle servicio A todos los comerciantes De esa zona Que está en el mercado De la Mercedes Del mercado de los dulces De toda esa área Que hay muchos mercados Entonces En el 74 Fue cuando este centro comercial Muy popular Toma La estructura Y se hacen Diferentes tipos de Anexos Está muy grande Desde 10.262 metros cuadrados Y tiene 108 anexos En la primera parte Tiene así como que Muchas cositas Que se venden Para bodas Cumpleaños Los clásicos recuerdos Y todo eso Pero también tiene Venta de animales Exóticos Y mascotas El animal más raro Que se te quede Que pueda ocurrir Ahí está Y en la segunda De las naves Es el Las de cuenta Es la segunda nave Pero es lo principal Son los artículos Para limpias Quitar salaciones Póximas Infalibles Para atraer el amor Y también hierbas Y plantas medicinales Para curar cualquier mal Para que te quiera Para que te quiera Si es una Fíjate que este mercado Está tan Modernizado Que tiene su propia Página web Ahí puedes ver En la página La historia La ubicación El mapa Puedes mandarle Correos Los locales El directorio Cuando es el aniversario Porque es en una Senda pachanga En el aniversario Del mercado Pero en grande Que le invitan A los clientes Vino y todo Viendo ese Ejemplo De ese mercado Fue una tristeza Que quemándose El mercado Maclovio Herrera Aquí en Nuevo Laredo Se perdiera El espíritu Del mercado Que pasa a ser De un mercado Normal Con hierbas Con carnes Pollos Con todo Como mercado A un mercado Turístico Porque ahora Se vende Únicamente Artesanías Pero fíjate Esa es mi duda Porque a mí me tocó Nada más Conocer el mercado Maclovio Herrera Como para el turismo Que vendían puras cosas Mexicanas Y todo eso Que si había panadería Todavía creo que está No sé Panadería Pero Mucha gente en México A mí me ha preguntado Porque a mí me fascinan Los mercados De la Ciudad de México Que vas y compras El pollo La carne Y tienen sus secciones De todo Este Jercería Y lácteos Y demás Me decían No puede ser Que en Nuevo Laredo No haya un mercado De estos Digo pues Yo no lo conocí nunca Allá no es payasada Pero allá vas al súper Allá no hay un mercado Para ir a comprar La comida del diario No hay No sé si ese mercado Maclovio Herrera En sus inicios Empezó así Sí, claro Ese mercado Sí, con carnicería Y todo Carnicería Pollería Este Hierbas Especies De todo Referente al mercado Común y corriente Y los pollos Colgados O sea Pescados Y como dices tú Todo en sus áreas Pero fresco Todo No sé cómo le hacían Y por qué lo dejaron de hacer Porque se quemó Y cambió completamente Que por cierto De ahí salieron Los premios Que le dieron A los bomberos Que heroicamente Entraron hasta dentro Del fuego Pero después supimos Que andaban buscando El mecánico de la máquina Porque los dejó Sin frenos Pero bueno Eso sin dejar de De verdad Pero fue en una Un fin de año Por cuetes o algo así ¿Verdad? Que se quemó Supuestamente Sí No, no Cuetes de De tronar De Fuegos artificiales Fuegos Son fuegos O juegos Artificiales Fuego ¿Fuego? ¿Con F? Fuegos artificiales Fuego Dijo Pues no Que se estaba quemando Una manzana Dijo sí Pero ya la saqué del horno Oh Por eso ¿Dónde está el fuego? En tus ojos Morenas Oh Hoja santa Aurora Ahorita me sigues Platicando Fíjate que Estábamos Leyendo Aprendiendo Acerca del nombre De esta hierba Hoja santa Y está La leyenda Es una leyenda Obviamente Pues donde tú Pasas a creer Que alguien Lo haya Este Confirmado De que Es una Mata muy bonita Una mata Como el susto Que le pegaron A tu mamá No Metes las gallinas Y las matas Ajá 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 Y Este Para poner a secar Los pañales Del niño Jesús Los Pusieron en esa En esa hierba Por aromática Y bonita Y todo eso Al parecer De esa leyenda Viene El nombre De Hoja santa Y la leyenda La realidad Es que la planta Existía en Belén No existía En Belén En tiempos de Jesús O sea Nada más ahí Pues se echa A perder La leyenda En náhuatl Se le conoce Como Tlanapaquelite Tlanapaquelite Que significa Hierba olorosa Y comestible Su sabor Es complejo Y parecido Al anís Con toques De pimienta Nutmeg Y menta Este extraordinario Sabor Se usa Para condimentar Sopas Imagínate Con todo eso Que nombró Huevos Licores Y el famoso Mole verde Yo creo que Esa es la diferencia Del otro Del otro mole Porque el mole verde Si es un poquito Más fresquecito Aromático También se usa Para aromatizar Frijoles Por no traer los lentes Correctamente Leí borrachos ¿Cómo vas a andar Aromatizando borrachos? No Barbacoas Dentro de la medicina Tradicional Se usa como estimulante Analgésico Diurético Anestésico Y como remedio Para la bronquitis Laringitis Y fiebre Aquí es donde No me queda Claro Porque si es Analgésico Te va a adormecer El dolor Anestésico Es el que va A dormir Pero también Se usa como estimulante Entonces Ahí es en donde No cuadra Yo creo que A lo mejor Depende de la manera En que lo prepares En que lo uses A lo mejor No sé Pensando Cuando son Los tés Un té Un té A lo mejor Te relaja Más que cuando Lo preparas Con algo Y este O más Sí A lo mejor Directamente Así en una Infusión Que le llaman En un té Te relaja Generalmente Los tés Así de cualquiera Es para relajar Así como que Te da cierta Tranquilidad Digamos Como que Te baja un poquito Es cierto De las hojas De aguacate Que tienen de novedosas Porque las del maíz No sirven más Que para hacer tamales Mira Y muñequitos Aparte de que Tienen las hojas De aguacate Muchas vitaminas Y minerales Necesarios Para el cuerpo Se pueden ayudar A calmar El nerviosismo Mejorar el insomnio El estreñimiento Ay Filiate Te platico Una historia El malestar Estomacal Las infecciones urinarias Y alivio Para las úlceras Con razón Fíjate que En México Se usan mucho Los michotes Para las fiestas Entonces Hacen el papelito Una como bolsita Tipo de papel Encerado Ahí ponen Ya sea una Pieza de conejo O de pollo Con una salsita Una salsita Que se Una chote Que se prepara Pero le tienen que poner Una hoja De aguacate Para Es el sabor Que le va a dar Ese es el Clásico sabor Del michote De la salsa Pero es la hoja Es la hoja No Es la hoja Del aguacate Del árbol Entonces Es la hoja Sí No 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 Es la hoja Del árbol Pero Estoy leyendo Que sirve Para el estreñimiento Fuimos a un bautizo Y la señora Y la señora Que lo preparó Estaba muy rico Los michotes Pero dijo Ay que codos Una hojita Y claro que le echó El puño Ya te puedes imaginar Todos los invitados Una diarrea Es fantástica Que nos hizo daño No era ni el pollo Ni el conejo Eran tantas hojas De aguacate Que le echó a la salsa Ahora sí Que arregarla No lo No voy a leer Salieron con Los monitos Pegados Sí Va Que cosas Hay que ser cuidadosos Con Si el ingrediente Dice Una hoja de aguacate Pues ponle una Por favor Hay que ser Cuando es receta Hay que seguirla Fíjate Y también es Este Utilizado para muchos Dolores Como el de la espalda Especialmente El lumbago 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 Para el que se utiliza Fíjate Un té de cinco hojas Nada más Una taza de agua Durante una semana Y también es Muy útil Para el dolor de cabeza Y el de muelas Y también fíjate Para las mujeres Que están atravesando Por la etapa De la menopausia El té de hojas De aguacate Les mejora los insomnios Haciéndoles esta etapa Más llevadera También aquellas Que sufren de irregularidades Mestrales Les ayuda a controlar Sus ciclos Además mejora El aspecto del cutis Y el cabello De forma natural A corazón Hay champú Que dicen Que tiene aceite de aguacate Y tiene mucha dosis De vitamina B Y nos ayuda A mantenernos en forma Y brinda una sensación De saciedad ¿Esto todavía seguimos Con la hoja de aguacate? La hoja de aguacate Todo eso tiene la hoja de aguacate Y uno de los usos Más populares Es para tratar La hipertensión Este Para eso solo necesitamos Tres hojas De aguacate Bien lavadas En una taza De agua caliente Dejarlo enfriar Y beberlo Una vez al día Para los hipertensos Y también se están Haciendo estudios Médicos Este homeopáticos ¿Té verdad? ¿Hiper? ¿Hiper? ¿Ok? ¿Té? Tenso No Hipermensos Eso no pueden tomar Ok No También Fíjate que Este Que estas hojas Se ha descubierto Que están desarrollando Un Fitofármaco Anti Hipertensivo Anti Hipertensivo Anti Hipertensivo Sí Para la Sí para la Sí para la Sí para la Ay es que está Anti Antipir Antipirético Será Sí Antipi Anti Perliped Anti Perliped Pédime Para Para la Calentura Vamos a decir Porque se encarga De disminuir El contenido De grasa Y colesterol Demasiado Elevado En la sangre Y tiene un alto Contenido de vitamina C También Para los resfriados Y la gripe Y la bronquitis Y tiene propiedades Antibacterianas Que nos mantienen Alejados De los Estafilococos Y los vacilos Entre otros Y si tenemos Piedras en los riñones Debemos hacer un té De siete hojas De aguacate En medio vaso De agua caliente Y beber dos veces Al día Una por la mañana Y otra por la noche Todos estos beneficios Nos da la hoja De aquí en adelante Hay que sembrar aguacates Ahora hay que ver Si el aguacate De aquí de Sabinas Que ya nos dijeron Que no hay Es la hoja Es la misma Que el aguacate De cáscara gruesa Porque el de aquí De Sabinas Ese sí Olvídate de la hoja La cáscara Del aguacate También Con todo De papel Sí De color negra Sí Con todo Y la cáscara No creo que Ese le decimos A la nuez La nuez de cáscara De papel Que es muy delgadita Pero Si ese es el aguacate De Sabinas Que con todo Y la cascarita Que es muy 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 delgadita Pero ya haciendo Tortilla de harina Con una natita Y Oh Cierrale Maggie Vámonos No 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 Para qué A ese debe haber sido Algún desesperado Fíjate Hay que perdernos Las cantidades Porque ya Ya vimos Una cantidad Para cada cosa Para cada cosa Para De tres hojitas De cinco hojitas De siete Fíjate que este Que estaría muy bueno Buscar Cómo es La hoja del Quelite Pero La palabra Quelite Viene del Náhuatl Quelite Que significa Hierba comestible Esta hierba Realmente sabe A tradición Mexicana Cuando alguien come Diferentes platillos Mezclados con Quelite Como huevos Guisos Con salsa O guacamole Uno sabe Que está probando A México Bueno Para ser un poco Más preciso El sabor Del quelite Es parecido Al de la Espinaca Pero más El quelite Es rico En calcio Y hierro Y es un buen Remedio Para contra El dolor De estómago Y la diarrea Pues el papalo Quelite Le pones a un Taquito De chicharrón ¿El qué? El papalo Quelite Se llama Pápalo Si está Ese es otro Es diferente Bueno es que el papalo Solo la hojita redonda Es la que es Digestivo ¿Verdad? En los tacos De Tiene un sabor Muy muy fuerte Son muy aromáticas Y su sabor Es un poco Ácido Parecido al cilantro Y a la arugula Las hojas Normalmente Se usan Frescas Ya que cuando Se cocinan Pierden fragancia Y sabor Entonces si es Fresquecita Y altaco El papalo Lo puede usar Para reducir El olor De la grasa De la carne Y para agregar Un toque especial Al guacamole Quesadillas Tacos al pastor Carnitas Chicharrón Etcétera También se usa Con fines medicinales Para aliviar La presión alta Y para combatir Infecciones Olvídate de la pastilla Magui Vámonos a buscar Tacos allá A México ¿Por qué no se puede Tener esta cocina aquí? Y fíjate que yo creo que No sé si aquí Se ve ¿Verdad? Pero Es como son Como digamos Muchos de estos Plantos Son como hortalizas Igual Y no es tanta bronca Que lo puedas Este Traer para acá ¿No? Hacer un pequeño Este Huertito Y a lo mejor Porque yo lo que sí En la casa he puesto No sé es hierbabuena O cosas así Y se da muy bien Y se da rápido Claro Si no tienes perritos Por ahí que llegan Y lo arrancan Pero sí Crece Crece bien Crece bien No es mala idea Porque ya ves que Venden las semillas Que para el cilantro Que por cierto Magui Tenemos que ir Ah sí Sí Yo confía así Exacto Y ahí los pones Y ahí los pones Y ya luego Los traspasas Los traspasas Algo un poquito Más grande Que también sería Muy sencillo Hacerle su Greenhouse Invernadero Un invernadero No es mala idea Mi Josh Porque aquí ¿En dónde fue Magui? Farmers Market En Café Dolce Ah en Café Dolce Están regalando Los baby Los germinadores Tomeros No pero ya la plantita Ah ok Y esa estaría bruta Porque hasta aquí Se puede dar Con esta luz Que entra por aquí Como una plantita Y ahí tienes Que tan famosa La hizo el programa De la película Waterworld Ah ok ¿Te acuerdas que Cómo la peleaba Y la protegía La única plantita De tomate Que traía Este Mel Gibson Pues muy bien Ya estamos Con cinco minutos Para empezar A hacer El relajo Hoja de guayabo Sin el ánimo De ofender a nadie ¿Verdad? Que vayan a decir Que no es horario Para eso La hoja de guayabo Se usa principalmente En la repostería Para aromatizar Pasteles Panques Galletas Etcétera El aroma que brinda La hoja de guayabo Es fresco Dulce Y un poco ácido También añade Un ligero toque De sabor dulce Con notas amargas No me lo imagino Con razón No me gusta Contraste Si quiere Infusionar estas hojas No lo haga Por más de tres minutos Porque amargan Esta hoja También tiene propiedades curativas Ya que combate bacterias Alivia intoxicaciones Y es un buen remedio Y es un buen remedio Contra la diarrea Oye Todas las Las hojas estas Ayudan a la diarrea O sea Que tú Sentiendote un poquito Suelto Ya más Lo ver Lo que agarres O sea Las hojas Y cómo se dieron cuenta Cómo se dan cuenta De que es bueno Para Me estoy refiriendo Cómo van descubriendo Yo creo que esto Así como Yo creo que es este Como lo mencionaban Por ahí Estaban leyendo Parte de lo De las plantas Ajá Que son Recetas O Que ya vienen Que de generación En generación Se van Porque además Esto pues Imagínate antes En los aztecas Y todo eso No creo que fueran Ahí a la farmacia Del ahorro Es lo mismo Pero más barato Con el maestro Este de acá Oye Para terminar Con lo más fácil Fíjate Ajo ¿Verdad? ¿Eh? Es como penicilina Si Es proveniente Del centro de Asia Es utilizado En la cocina Porque es un excelente Condimento Y tiene un sabor fuerte Es considerado Como una de las plantas Con más fines curativos Ayuda a la circulación Sanguínea Ayuda a prevenir La arteriosclerosis Estimula las defensas Es antibiótico Y antiséptico Antiparasitario Y tiene un alto Contenido de vitaminas Es cierto O sea Lo que era el ajo La cebolla Y el limón Los tenían como O sea Milagrosos Cebolla O nabo Esta planta proviene de Asia Sirve para el tratamiento De las enfermedades respiratorias Y la anemia Ayuda a las afecciones De los riñones Tuberculosis Asma Diabetes Mira Esteñimiento Y ayuda a controlar Las diarreas Desmayos Y tos Así como el insomnio Y las anginas Excelente No hombre Oye que tan cierto Será que el ajo Este Hay personas Yo he escuchado Que un diente de ajo Se lo tragan como pastilla Si es cierto Y no les pican los moscos Ah no Eso no se No Efectivamente Bueno no tanto Yo no lo he probado Pero lo que sucede Es que cuando tu comes Cierta cantidad de ajo Lo transpiras Ah ok Y hueles a ajo Y entonces es una manera De que los moscos Efectivamente No se te acerquen Es un Si Ahora por ejemplo Como algo que yo si sabía Porque de hecho A mi me lo llegaban a hacer Cuando era pequeño Si tu te llegaba No se A picar un animal Un piquete de mosco De algún animalito Y nada mas si picaba Un dientecito de ajo Lo picaba Te lo embaraba Y no te lo quites Ya no lo dejaba un rato Y santo remedio No hombre Que bárbara Ni la comezón te da nada Dice Vivi que es buena Para espantar a los vampiros Aparte si Pero ya me imagino Que llegues así Con el collarzón de De ajo Oye te lo voy a engañar Don Antonio Sarabia Porque Porque el menciono El ajo Le dijimos que no Que no que Que no calificaba Como planta No calificaba No No lo oí Pero bueno si calificaba Si calificaba Pero imagínate Que te digan Este Pero si aquí no hay vampiros Ya ves como si funciona Bueno ya estamos a un minutito Para empezar a despedirnos Nos queda obviamente Todo el material Y como dice Aurora Está apagando la computadora Se borra todo Porque si luego empiezas a buscar todo Lo dejamos para el día de mañana A ver que Que tema Hacemos mañana Lo hacemos mañana y lo incluimos Anita Muchas gracias ¿Todavía está Anita con nosotros? Por habernos ¿Amanda? Anita no está con nosotros Bueno muy bien Si estoy Si estoy aquí Si está Si está Si está No pasa con ustedes Porque todos estamos aquí No tenemos monitor ¿A qué caray? Imagínate nada más Se acabó la fila Bueno Espero el día de mañana Despedirnos todos juntos Sorry Sorry Pati Sorry Anita Este Mix Ahorita vamos a ver Cómo le hacemos Para Anita Dibay Para escuchar Bye Nos vemos mañana Patita Dibay ¿Dónde va? Muchas gracias Georgie Gracias Georgie, Aurora Nada más por último Decirles Cuidado con las hojas No vayan a tomar Un té de hojas De afeitar Porque A masticar cualquier tipo De cosa verde Que encuentren Ella sabe Bye chicas Bien chicos Pues es el momento De despedirnos Y La sinceridad Duele a aquellas personas Que viven en un mundo De mentiras Muy buenas noches Yo soy Ixchela Valos Villarreal Recuerde usted Que lo esperamos El día de mañana En punto de las 8 de la noche Para disfrutar De una emisión más De esto que es La noche Es tuya Hasta mañana Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente placa ¡Eh!